¡Muy buenas tardes! ¡Buen jueves santo! ¡Ay, Mariana, qué mona que está hoy! ¡Dios mío! ¡Qué elegancia! Estoy como en los brillos de tus zapatos. Hacemos con pose, vos con el vestido y yo con los zapatos. Mirá, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Qué le pasa al chiquitito, por favor? Darío D'Amore va a estar hoy con nosotros. Sí, bueno. Lo estoy mirando, bueno, ok. Estamos bien. ¿No le estás dando el ok? Estás así. No aprobándolo a D'Amore. Cuando esté ahí sentado y le dé la luz, ahí me voy a dar cuenta realmente de lo que le está pasando. ¡Ay, qué día divino! O sea, Buenos Aires, 21 grados, te digo. Aparte, quiero decir, qué lindo que se han ido tantos. Qué suerte que se fueron todos. Qué alegría que podamos deambular por Osea, Buenos Aires sin tránsito ni gente pesada peleándose en las esquinas. Gracias a Dios. De verdad, ¿eh? No, sí, absolutamente. Pero bueno, esta es la imagen que estamos mostrando. Hay mucho turista extranjero. Tomando sol, mirá, gente haciendo picnic. Pero es que mucha de esta gente que te estamos mostrando que está caminando por Plaza de Mayo, mucho turista extranjero. Hay uruguayos, brasileños que, la verdad es que como estamos baratitos, vienen a comprar también. Estamos regalados, como dicen, estamos regalados. Vos es un regalo, me dicen. ¡Ay, qué lindo! Pero la temperatura acompaña, ¿eh? 21 grados, qué lindo. A ver, la podemos poner acá porque la verdad que no tenemos tanta vista para llegar a este momento. Yo tengo estigmatismo, lo tengo que decir públicamente. Y yo bien metropía. Ay, Dios, que no hacemos uno, mirá. Mirá, 21 grados y 7 décimos. ¡Ay, qué suerte! Ay, mirá vos. ¿Tanto cuesta poner acá la pizarra cerca? Bueno, viernes, mañana viernes. ¿Qué vas a hacer mañana viernes? No vas a comer carne, acordate. No, mañana no como carne. Vos dijiste que no. No, no, no. Mañana, viernes santo, día después de la crucifixión de nuestro señor. Sí, empanadas de vigilia. Hagamos todos los protocolos y las rutinas de Pascua. Es una vez al año. Pero mirá, vas a disfrutarlo con 21 grados de máxima y 11 de mínima. Y bueno, prepárense porque mañana tenemos la elaboración a o vivo de los huevos de Pascua que te vi, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasó en las manos? Sí, un poquito de chocolate. Después me voy a contar porque estoy orgullosa de mis huevos de Pascua. Yo voy a decir, estoy orgullosa, ¿eh? Contale. Sigan a la Mariana a contarte sin su Instagram porque, bueno, dio una cátedra de cómo se hacen los huevos de Pascua. Fui asistida igual por un pastelero muy reconocido, así que, pero me sorprendí de lo que logré haciendo los huevos de Pascua. Nos quieren escribir, ustedes saben, nos conectamos con ustedes, los leemos, podemos también contar sus historias. Acá están nuestros Instagram. Arroba Mariana a contarte, sí, arroba. Robertito Funes, Robertito-Funes, sponsor, cualquier tipo de inversión, ningún problema, cualquier cosa. No suena, señor, quiero decir que subieron, en mi caso, mil. Así que muchas gracias. Muy bien. De un día al otro, gracias por subirlo acá en el noticiero del diario de la tarde. Y bueno, estamos buscando sponsor, muchachos. A ver, algo de pizza, algo lindo. Sí, sí, subieron, ¿eh? Así que gracias por seguirnos. A los dos nos subieron, ¿viste? Sí, sí, yo los leo a todos, trato de contestarles lo que sepa o lo que pueda ayudar. Estamos conectados también, como todas las tardes, hasta las cinco. Lindo, ¿eh? Lindo, fin de semana por delante. Sí, precioso, largo, extra, extra, largo, ¿viste? Como es el carnaval, también es el de Semana Santa, para que vos disfrutes. Y si estás en tu caso, y bueno, y aprendas un poquito más con nosotros. Mentira, compañera con Dertési, tiene las tres noticias del día. ¿Qué ha pasado? Bueno, pero vamos a tratarlo y mucho esto, por eso Darío de Amor está también con nosotros. Pero repasamos, escándalo con el Toto Salvio, con el jugador de Boca. Yo tengo mis reparos con respecto a esto, ¿eh? Bueno, lo vamos a debatir esta tarde. Estas imágenes corresponden a la madrugada de hoy. Esto es en la calle de Susana Villaflor, en la zona de Puerto Madero. Allí se ve como el vehículo del jugador de Boca. Primero va hacia adelante, después da marcha atrás. Hay una mujer que es su esposa, que está allí manteniendo una discusión con una persona que está en el asiento del acompañante. Vamos a dar detalles también de todo lo que ocurrió. La denuncia fue formalmente presentada por la mujer de Salvio, con lesiones en el marco del contexto de violencia de género. Y el abogado de Salvio, el doctor Mariano Cunió-Olivarona, confirmó que el jugador está a derecho. Acaba de enviar un comunicado Boca Juniors, poniéndose a disposición de la esposa de Salvio, pero también del jugador del Club de la Ribera. Y hablando sobre todo de este contexto de denuncia por violencia de género. Sí, bueno, allí se ven las imágenes. Fíjense, hay que ver las imágenes y después hay que tomar también en cuenta qué es lo que va a pasar con la justicia y con todos los Salvio, porque, vamos a ampliar, no es tan tanto como lo que se ve como lo que pasó. Vamos a debatirlo. Bueno, el otro de los temas de la tarde murió el ex jefe del ejército, Roberto Bendini. Fue el jefe del ejército durante la etapa de Néstor Kirchner. Y el primer año de mandato de Cristina Kirchner, en esa foto estaba acompañado por Nilda Garré. Y esta foto, que también es emblemática, el hombre que tuvo en su tarea descolgar los cuadros de los represores en lo que fue la escuela del Palomar, allí en todo lo que es el funcionamiento militar en la zona oeste del conurbano. Un hombre muy apreciado, muy querido por los Kirchner, Cristina Kirchner, hoy lo recordaba, murió el ex jefe del ejército. Y lo escucharon y lo vieron en sus redes, estoy libre, acá estoy, a todos mis amigos, dijo. El rey de la carne. El rey de la carne. Dejó la pulserita, dejó todo. La tomillera electrónica. Me hizo gracia cuando publicó eso en su cuenta de Instagram, acá estoy, los que me quieren ir a visitar me tienen libre. Sí, me tienen libre. Un poco fuerte. Pero más que visitar, ahora va a poder ir a comer a la parrillita, la paja brava creo que era la parrilla. Ah, mirá. La paja rota, no, perdón, la paja rota. Mariana, ¿qué tal? No, para esto se informa, no estoy. ¿Pero qué es eso? Chico. Mirá que es pascua, Mariana. Mirá que he escuchado cosas raras, pero la paja brava nunca, Mariana. No, la paja rota. Por favor, Dios mío, ¿qué estamos diciendo, Mariana? No, la paja rota. ¿Cómo se llama la...? No, no. Requeramos, renovemos. El restaurante en Ramos Mejía. Liliana Caruso, no me voy a dejar mentir, el restaurante en Ramos Mejía, donde lo vieron y se armó el escándalo y violó la perimetral, se llama la paja rota. Sí, exactamente. Listo, Caruso me está diciendo que sí, está en pocas cuadras de la comisaría. ¿Pero dijo la paja brava, no la paja rota? Bueno, primero... Bueno, más o menos. Era brava y se rompió. Era claro. Era tan brava, tan brava que quedó rota. Que quedó rota. Bueno, ahora vos podés ir a ese restaurante de Ramos Mejía. A ver, ¿qué pasó acá con la causa? Y después lo hablaremos con Liliana Caruso. Por supuesto, él tiene una condena por asociación ilícita a cinco años de prisión. Él ya estaba cumpliendo prisión domiciliaria por su edad y por el tiempo cumplido que tenía ya más de tres años, se le otorgó la libertad. Así que por ahí pasa la tarde. Por ahí pasa la tarde. Entre otras cosas, presentaron a Francisco en sociedad, al presidente Alberto Fernández con Fabiola Yáñez allí en las puertas del sanatorio Tamendi. No hubo ningún tipo de conferencia de prensa, solamente la presentación del chiquito. Y vos viste que no permitió que se le hiciera ningún tipo de entrevista a la presidenta. Acá caminando la familia presidencial, los tres, Fabiola, el bebé. Qué espléndida ella con lo que tenía puesto. De blanco, has visto. Bueno, ahí está Alberto, mirá, sacando al chico, mirá. En un momento viste que se lo iba a dar y el bebé estaba dormido, Francisco estaba dormido y medio que cuando se dio vuelta que lo iban a cambiar de brazos. Ahí está diciendo, déjeme en paz el chico, déjeme en paz que quiero dormir. Bueno, un bebé, viste, que siempre te da dormido. Las manitos, mirá, las manitos. Luisa cree que a mí no, pero yo tengo corazón, Luisa, en el fondo, fondo, fondo. Pero mirá qué coloradito está el chiquito, ¿eh, Francisco? Se llama ese hijo del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez que lo presentaron. Bueno, después de tres días ya de internación, ya bueno, tienen el domicilio. Tienen el alta domiciliaria. Vale, ahora, te vamos a contar en el diario de la tarde las declaraciones que hizo vía Twitter Dizzy o Tani Fernández. Es Tanislao. Sí, pero pará, en el documento él se cambió el nombre. Él no es más es Tanislao, es Tani, que así lo llamaban en el diminutivo. Y Dizzy, su nombre artístico como cosplayer, donde habló de los odiadores seriales y le dejó un mensaje al hermanito. La verdad que le dejó un mensaje como diciendo, lo que me pasó a mí, yo te voy a cuidar. Mirá, vamos a compartirlo. Estamos hablando del hijo mayor del presidente, ¿no? El nombre es Tanislao Fernández, se cambió el nombre, como decimos acá. Dice, artista de la noche, ¿eh? Lo he visto en sus performances y demás. Seguí muy bueno acá en la fiesta plot. Se tunea, se tunea, es un cosplayer. Sí, sí, se transviste. Y lo que hace, se tunea todo con personajes de anime, todo muy preparado y torneos y todo. Él, antes de que Alberto Fernández llegara a la presidencia. Sí, hace mucho, hace muchísimo. Él tiene 27 años. Sí, pero igualmente comenzó, te digo, cuando yo lo he visto trabajar, sin saber que era el hijo del presidente, ni tampoco que era el hijo de Alberto Fernández, se presentaba en diferentes eventos, diferentes fiestas. De hecho, hay una fiesta muy famosa, los viernes, que se hacía aquí en la avenida La Croce y Álvarez Tomás. Ese, ese chico, bueno, hacía justamente esos shows. Que esto fue para el Día del Orgullo Gay, que estaba en una de las carrozas. Esto es, obviamente, toda una moda cosplayer, donde él se tunea con distintos personajes del anime japonés, entre otras cosas. Y disruptivo, ¿eh? Sí, sí, hay todo. Disruptivo, a ver. Y de esto hay competencias también. Sí, hay que decir que siendo el hijo de un presidente, llamó justamente más la atención por eso, aunque a él le prestó menos importancia. Pero bueno, él es bastante enérgico en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y que se hace llamar Dizzy, que es como el nombre artístico. Dice lo que sí... Él le viene contestando a algunos que dicen barbaridades en redes por el presidente y su hermanito recién nacido. Y lo que dice es, lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano, es que la gente va a ser mala con él, como lo fueron conmigo, sin motivo. Pero que va a estar todo ok, porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia, y va a crecer rodeado de tanto amor, que no va a saber qué es el odio. Viste que es un mensaje como muy fuerte, muy cargado, de lo que le pasa a él en lo personal, y del amor en realidad que le quiere transmitir a los hermanos. Claro, porque Stanislau tenía una vida privada, obviamente, antes de que fuera conocido como el hijo del presidente, antes de que Alberto Fernández fuera presidente. Y bueno, llevaba su vida como cualquier chico en esa edad, en esa posadolescencia donde buscaba su rumbo, su rutina. Y finalmente encontró un trabajo, ¿eh? Encontró un trabajo haciendo esto de las performance, ¿eh? Y lo hace bien, ¿eh? Debo decir que lo hace bien. No le gusta dar entrevistas, le da entrevistas a poca gente. Yo lo he llamado para entrevistarlo, todo bien, a través de Instagram hace años, te hablo. Y no hemos logrado todavía la entrevista con Dizzy, ya la vamos a lograr. Está en el audio, si no estás viendo, te lo pedimos. Felicitamos a, en definitiva, felicitamos a Fabiola y al presidente de la nación, que ya están en la Quinta de Olivos con Francisco. Bueno, uno, la verdad es que muy temprano, Robert, empezábamos con la noticia de que el jugador de Boca, el Toto Salvio, estaba involucrado en un episodio de violencia con su pareja allí en la zona de Puerto Madero. Que estas son las imágenes. Sí, su pareja actual, digamos. Su esposa, ¿no? Con la que tienen los dos hijos. Sí, ella es su pareja, ¿no? Acá estamos viendo a Toto Salvio. Que, bueno, la imagen fue complicada y fue hasta confusa. Se ve un vehículo de una marca alemana haciendo marcha atrás, donde se ve también, allí estas son las imágenes en Puerto Madero, barrio donde viven la mayoría de los futbolistas, una mujer que se abalanza sobre el capó de un vehículo tratando de impedir que este avance, insultos va, insultos viene, y después, bueno, ella radica una denuncia donde dice que le pisó el pie, que se desgarró. Pero, bueno, la noticia es esa. Lo que pasó, al parecer, no fue así. Liliana Caruso está con los detalles de la causa. Lili, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Exactamente, estamos hablando de Toto Salvio, todos saben que es jugador de Boca y que en estos momentos está en su casa de Puerto Madero, pero que no piensa por ahora presentarse ante la fiscalía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sus abogados presentaron este mediodía un escrito en la comisaría primera, que es la que es cercana justamente a Puerto Madero, donde ocurrió todo. ¿Es así, Lili? ¿Es así como lo conté o no? La realidad. Sí. La mujer lo descubre a él infraganti, en teoría, pero no era tan infraganti. No era tan infraganti, claro. Él ya salía hace rato con esta chica porque había publicado fotos en Instagram, ¿no? A ver, habían publicado fotos de esta chica, ya tenía... Ellos estaban separados. Ellos estaban separados. Tenemos que decir eso. Ahí estamos. Porque la diferencia, ¿sabés en qué está? Que ella dice hace una semana, él dice no, hace un mes, no, en realidad hace seis meses que estamos separados. Bueno, vamos a decir esto. Ella con esta mujer, que es la madre de sus hijos, eso sí hay que decirlo. Aquí, ¿no? Tiene dos hijos de 7, 10 años y con la que estuvo en Europa viviendo. Es su novia formal de toda la vida y además, la primera vez que se separaron, les digo, ellos hicieron un posteo y lo hizo ella el posteo. Diciendo nos vamos a separar porque creemos que es lo mejor, nos mantenemos al respeto, en fin. Pero ella anunció esto. Ahora nos volvemos a enterar que habían intentado regresar, pero que nuevamente fracasó ese intento y ahora están separados. Lili. Esta es la situación. Quiero ir a, puntualmente, porque vos ahí tenés la carátula de la causa, donde depende del área de división familiar y son lesiones en contexto de violencia de género. Digo, ¿por qué se tomó esa primera determinación ante el episodio? Te pregunto porque podría haber sido lesiones y punto. Y nada más. ¿Por qué? Porque justamente ellos primero siguen casados, no están, están divorciados. Están separados. Y están, están separados de hecho. De hecho, eso es lo que quería hacer. Pero además hay una relación, por eso, exactamente, es muy bueno el detalle. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de violencia en contexto de género? Porque esto le indignó en violencia. Yo podría, podría estar, a ver, no lo conozco a Salvio, me le tiró en el auto para, la causa sería lesiones. Lesiones solas. Sí, por eso te pido la salvedad para entender el contexto, ¿no? Porque hay una relación entre ellos, porque tienen los hijos, porque tienen una relación matrimonial todavía que no se resolvió. Y además hay una cuestión familiar, si se quiere, por los hijos. Por eso es en el marco de contexto de violencia de género, violencia familiar, doméstica. Pero, ¿qué es lo que pasó puntualmente, Lili? Porque acá Magalí lo encuentra a él. La situación es esta, Salvio estaba en su departamento con una chica. Ahí está, Damore quiere hablar. ¿Qué pasó, Damore? ¿Qué pasó? Vos lo sabés, contanos. No, no, contalo vos, Lili. Yo te voy a aportar la parte deportiva en un rato. Claro, exacto, yo cuento esto y que me diga Darío. A ver, él estaba con dos personas más en su departamento, más esta chica Sol, que supuestamente sale con él desde hace un tiempito o hace unos días, no importa. Y se sale en comunicación social. Pero él publica esta foto que tiene Mariana detrás suyo, para que la vean. Ella lo publica en sus historias de Instagram. Ella lo publica, Sol lo publica, Sol Rinaldi. ¿Por qué? Porque ella es la que hace esta, que no pone nada, pone un corazón y nada más. Pero esta foto es importante, porque es la que genera todo lo que viene después. Acá esta foto dice mucho. ¿Qué dice? Dice mucho. Está cocinando. Me está haciendo el asado. No, lo que dicen muchos chicos es este corazón que pone. Claro. El tema es el corazoncito. El corazoncito. Que vos lo viste. Ah, ahí está el corazoncito. Y otro elemento que ella se da cuenta que es el techo de su casa, es el edificio de su casa. Ojo, le dice ella. ¿Qué pasa acá? Porque esto, evidentemente, la esposa lo ve, lo llama por teléfono, lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, el oficial, por él no declaró, lo llamó por teléfono y ella le dice, ahora voy a ir para allá, ¿qué haces en mi casa con otra mujer? Ellos no compartían techo. Ellos no compartían techo. No, no, no. Ella vive en Olivos, tiene un departamento ahora en Olivos. Magalí. Claro, Magalí. Aravena, la que estamos hablando aquí. Aravena, es ella. Yo por eso te pregunto porque quiero ser perfectamente. Magalí Aravena es la mujer. La madre de sus hijos. Ellos están separados. Ve esta foto. Ve esta foto o alguien le dice, ¿viste la foto? Pero ellos están separados, de hecho. Están separados, de hecho. Ella vivía en Olivos. Sí. Y ve esta foto de Toto Salvio en Puerto Madero. Sí. En la casa que había compartido con su ex. Y que está todavía en nombre de los dos, no hay divorcio. Con una diferencia. El domicilio conyugal. Diferencia depende a quién escuchás. Claro. ¿Qué dice ella, Magalí, que en la denuncia está esto, que están separados hace una semana? Y bueno. ¿Qué dice Salvio en off, que están juntos o separados hace seis meses y que están juntos con esta chica, con Sol, hace seis meses? Bueno, que hace un mes determinaron que ya está. Quiero salir ya de si están hace una semana o un mes, porque va a ser importante más adelante. Pero ahora, el contexto del episodio. Sí. ¿Qué le pasa a ella? Porque nosotros hablamos temprano con el doctor Crescenti. Sí. Y confirmó que él tuvo que ir a la comisaría, porque en la comisaría, cuando ella se la denuncia, se constatan lesiones. ¿Qué lesiones presentaba ella? Ella presenta lesiones en la rodilla, nada más. Nada más. Nada más. Pero la lesión, un golpe en la rodilla. Porque es producto de que ella se cuelga cuando él se quiere y cuando lo intercepta, se da cueno. Se le tira el baúl. Se le tira el capó. Ella se cuelga del auto, dice, quiere treparse para impedir. Le dice que baje, porque ahí hay una discusión de bajá, bajá. No estoy con él, aparentemente, esto por allegados, que le dicen, no estoy con quien vos pensás. Bueno, entonces bájense todos. Ella no quiere que siga avanzando. Y ahí es cuando ella se agarra del auto, hay un movimiento del auto y ella se la quema la rodilla. Y le pregunta a todos con qué derecho esta mujer detiene el vehículo de la expareja y de todos modos increpa el conductor, increpa lo que está adentro. No tiene derecho a hacerlo. Ella estaba en Olivos, de repente ve algo que no le gusta, por celos o no sé por qué habrá actuado así, y se abalanza sobre el tapón. O hay algo atrás que nosotros no sabemos. Pero quizás en un acuerdo entre ellos le digan, no podés usar el departamento con nadie. No entiendo la violencia de género, no entiendo por qué la violencia de género. Por eso, por el contexto de ser pareja. Es por el contexto que todavía están casados, que todavía tienen una relación. No, no, separados, de hecho, ¿dónde está que están separados? Hay una relación, es la madre de sus hijos. Yo te entiendo el planteo, Roberto. Esto es un acto de celos y quizás una situación patética para ella, porque la que en realidad además se lastima y todo, y pasa esa situación tan triste, es ella que ve a la persona que en teoría querría todavía o quiere todavía con otra mujer y encima está tratando de tener un vehículo con la fuerza humana, que es imposible. Y allí vemos a este hombre, porque se escuchan los audios, donde hasta el policía se da cuenta que es Salvio el que está allí, porque la denuncia, o sea, se enteró todo el mundo. Si ella quería que se enterara, la gente se enteró. Quiero seguir y profundizar en esta historia de qué es lo que pasa con la gente que estaba dentro del auto, que son los famosos testigos. Exacto. Que después hablaremos lo que dijo el doctor Junio Olivarona. ¿Quiénes iban adentro del auto? Perdón, ¿ella quién es? Ella es la que estaba dentro del vehículo, ¿no es cierto? Sol Rinaldi. La chica que posteó la foto. ¿Quiénes están dentro del vehículo? A ver. Es el gran tema, porque ella, hay algunos que dicen que en realidad la que estaba de acompañante era la prima de Sol, no Sol. Pero la mujer, Magalí, la confunde porque es rubia, igual, entonces se cree que es ella. O sea, esta chica no estaría en el auto. Lo vamos a tener bien claro cuando él declare realmente. O sea, hasta ahora la información es que iba con Lucía Salvio, en el asiento de la acompañante iba la prima de esta chica que estamos mostrando, que sería la relación actual de Salvio. Y después un amigo de Salvio. Un amigo de Salvio. Bueno, avancemos a escuchar, y acá Darío, cuando escuchemos el audio, para entender también el contexto. Escuchemos el momento en el que la policía de la ciudad modula para señalar justamente el episodio donde Salvio se va con el auto después de rozar a su expareja. Escuchamos. Lo que decía la policía en ese momento. Pero si podés volver, Luisa, a la imagen un poco más atrás. Allí yo veo tres, cuatro personas. Sí, sí. No, pero que se bajan. ¿Qué pasa en ese momento? Porque eso no importa. Ella iba, el auto de adelante es el auto que la lleva, ella está a Puerto Madero y viene con dos personas más. Ella. Que después se van a meter en la escena, porque ven que ya la escena pasa mayor, esa violencia. Porque de repente aparecen dos personas que no sé si de dónde aparecen. No, creo, creo, no quiero mentir, lo dirá después la justicia, pero me dicen es el hermano de ella. Ese auto que está acá a la derecha es la que lo llevaba a ella. El auto que está acá atrás. No, el de adelante está detenido. Esto estaban pasando. Claro, eso es que se esquivaron el episodio. Y los que venían con Magali, en teoría, su hermano, tratan de detenerla o ayudarla, ¿no? Están todos acá, exactamente. La policía dice, en algún momento se dijo, no, Salvio bajó, Toto Salvio bajó, le quiso hablar. La policía sostiene, porque esto después una cosa, lo que diga Salvio, lo que diga el abogado, y otra cosa, lo que digan los testigos. Ahí están todos, mirá. Y lo que digan después la policía cuando llegó a ese lugar. ¿Qué dice la policía? Si Salvio manejaba, si Toto Salvio estaba manejando, estaba puesto el stop por esta imagen, entonces quiere decir que nunca se bajó del auto. Esto te lo dice la policía. Ahora después se verá cuando cada uno declare. Lili, te agrego un dato que es lo que aporta Cunio Olivarona, hablamos más temprano con Cunio Olivarona, el abogado de Toto Salvio, que va un poco en la línea de lo que dice Roberto, y la imagen lo demuestra también. Yo estoy contando cinco personas, seis, ¿verdad? No, pero mirá además la dirección en la que va en la calle y la dirección en la que viene la camioneta en la que iba Magalí, que es un poco lo que dice la denuncia, mejor dicho, en su respuesta, en su presentación ante la justicia Salvio. Una camioneta en contramano con una persona, que es cierto, es su ex mujer, que se baja y se tira encima del capot. Agrega a Cunio Olivarona que el auto está destruido, que están esperando el video entero, que entienden que el video está cortado, lo que estamos viendo nosotros está editado. Con golpes. Pero los golpes destruidos, ¿golpes de qué? Yo le pregunté y me dijo, esperemos que lo evalúe la justicia. Entiendo que está pidiendo el video completo. Pero perdón, eso que estamos viendo aquí, e insisto, son seis personas las que ve allí. Acá, ahí lo tenemos más cerca. Me acerco, Lili, perdón. Sí. Yo cuento acá, perdón. Sí, sí, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Más los que están adentro del vehículo. Entonces yo por eso me acerqué, porque vi tanta gente allí y de repente vi una camioneta que está allí parada, que de ahí se baja esta mujer, y no me cerraba de dónde apareció el resto. Está bien como dice Lili. Unos que pasaban por ahí se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y ella que venía con dos más, por lo menos que sabemos. Mirá, Lili, ¿ves que...? Por lo menos que ella... Claro. En realidad le toman la declaración a ella todavía. Tienen que declarar. Hay como toda una conmoción con un comunicado, Darío, que se conoció de última hora por parte del Club Boca Juniors con esta historia de cómo empezar a activar el protocolo de violencia de género que Boca lo tiene creo que desde septiembre del año pasado. Lo tiene en septiembre del año pasado. Y que en definitiva ponen una situación a Boca también otra vez, porque ya Boca tiene otras personas, episodios más graves. Yo te diría que esto es otra historia. Acá está María en el comunicado de prensa. Esto es otra. Más difícil. ¿Cómo es la situación en Boca? Boca tiene un departamento de inclusión. El departamento de inclusión lo maneja la señora Adriana Bravo. Adriana Bravo es la primera vicepresidenta de la historia del club. Hace un mes fue nombrada vicepresidenta tercero a partir del fallecimiento de Roberto Digón, que es un dirigente histórico de Boca. En una asamblea la votaron a ella como vicepresidenta del club y además maneja este departamento de inclusión. En el comunicado muy escueto, ¿qué dice el...? Lo leemos acá. Ahí está el lelo, fíjate. Ante los hechos de público conocimiento, que es esto que acabamos de ver, Boca Juniors, a través del departamento de inclusión e igualdad, se pone a disposición. Continúa, Marian. Ahí se pone a disposición de la señora Magalía Aravena. Sí, sí. Y de la justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad según lo regulado por el protocolo. Continúa. Bueno, y lo que dice después, porque Boca acá, y acá Darío es interesante esto, dice, de igual manera, pone a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del club atlético Boca Juniors para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar. Claro. Hace ahí como una nivelación. Escuchamos a la víctima, pero también... ¿Cómo actúa el departamento de inclusión? Boca le dice a la víctima, vení y declará. A Magalí. A Magalí. Claro. A la supuesta víctima le dice, vení y declará y contá tu verdad. A partir de lo que vos cuentes, el club va a actuar. Pero además le dice a Toto Salvio, a su jugador, a su futbolista, a su empleado, le dice, vos tenés los abogados del club que te van a respaldar. Salvio decide, digamos, apoyarse en Mariano Cunio Olivarona, abogado que él elige su representante. Salvio fue un jugador muy importante, muy importante en la historia del... ¿Se lo podría llamar a Mariano Cunio Olivarona? Sí, sí, está respondiendo Mariano. Nosotros hablamos al... Doctor, si nos está escuchando. A las 12 y media más o menos hablamos aquí en A24. O sea, Salvio fue un jugador, primero, un muy buen jugador de fútbol que jugó en Europa muchos años, que jugó en Portugal, que jugó en Atlético Madrid, en España, un jugador que hizo una carrera interesante, jugó en la selección argentina, jugó en Mundial y además esto significa que hizo mucho dinero. Y es un futbolista que tiene contrato con Boca como uno de los jugadores mejores pagos del plantel. Tiene que renovar el contrato en junio, ahora. Boca le ofreció la renovación pero con un monto mucho menor del que venía ganando y estaba la negociación. Está la negociación. Pero estamos en abril y el contrato se le vence en junio. Su deseo es quedarse en Boca porque es fanático de Boca, muy hincha de Boca, un chico muy querido, una persona muy querida en el cero del club. Y en el contexto, Darío, a ver, recién la causa se inicia. Por ahora, lo que está pidiendo Boca Juniors es cierto, la activación del protocolo requiere que las partes hablen, en este caso también Magalía Aravena, la esposa o la ex pareja del jugador, se presente y haga su descargo o cuente su posición sobre el tema. Pero, ¿qué puede pasar con el jugador en el caso de que la causa siga su curso y sobre todo con este contexto de lesiones en contexto de violencia de género? Acá está lo inmediato, lo mediato y el largo plazo. Te pregunto porque el domingo juega Boca, entonces, ¿qué va a pasar con Salvio el próximo domingo? Por eso digo, lo inmediato, lo mediato y el largo plazo. En principio, Boca no va a actuar como en su momento con Villa y no lo va a separar del plantel. En principio, no va a ser separado del plantel. Primero, quiere escuchar la versión de Salvio, quiere escuchar la versión de Magalí y a partir de allí tomar decisiones. Vos me preguntás a mí, ¿qué imaginás? Porque la verdad que hasta ahora hay que suponer porque el club lo único que dijo es eso y el departamento de fútbol no se expresó todavía. ¿Qué imagino que en lo inmediato, el domingo, Salvio no juega? ¿Qué imagino mañana respecto del entrenamiento? Veremos el estado anímico de Salvio también. Veremos el estado anímico. ¿Qué imagino respecto del contrato de junio? Bueno, a eso hay que esperar las declaraciones y el avance de la justicia pero no habrá en junio una resolución definitiva de este caso, ni mucho menos. Le quiero preguntar a Lili, ¿sabes qué? Me sigue causando esto muchas dudas porque después el auto hace para atrás. Él no hace abandono de persona, él se escapa, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando uno ve estas imágenes que no sé en qué punto dicen que están editadas porque aparentemente esto va en correlación con lo que va sucediendo en esta escena. Están cortadas, Robert, que nosotros tenemos solo un fragmento de todo el episodio completo. Pero este episodio que es el más importante es el real. Esto es así, ¿no es cierto? Sería toda una secuencia que ellos dicen falta el momento de la llegada de la camioneta donde venía Magalí, donde cruzan, donde cruzan el auto. Es cierto, no es menor ese dato. No es menor. Es como nosotros ya tenemos la escena en desarrollo y no tenemos cómo es el encuentro. Lo podemos suponer por la posición del auto en contramano que venía Magalí, pero cómo es el abordaje a Salvio. No sabemos, tenemos esta imagen nada más. Tenemos dos imágenes. ¿Y qué pasó? ¿Quién tiene? Esta es la primera, la camioneta detenida, ella está ya agarrada porque fíjense que la segunda parte ves cómo se desliza y acá ocurre la segunda escena que estamos viendo en la segunda parte. Qué lástima, ¿no? Que tenemos solamente una parte de la historia porque la cámara estaba completa. La cámara está completa pero siempre se evita. Entonces, bueno. Yo, por eso, porque no puede pasarte, dicen, una hora y media. La verdad es que si hay que contar toda la historia hay que contarla completa porque si no, acá hay víctimas. Acá hay víctimas de una situación. Magalí, en este caso, lastimada en su rodilla, donde hasta pasan las horas y se pone en tela de juicio toda una situación personal y para el jugador también que está en una situación crítica buscando su renovación de contrato como cuenta Darío. Entonces, tener la imagen fragmentada habla también de una intencionalidad. Y no lo digo de los medios de comunicación sino de cómo se difundió la imagen. Habla de una intencionalidad. Vamos con lo que estamos viendo porque a las pruebas nos remitimos. Lo que tenemos es esto. Lo que estamos viendo no tenemos la media y no tenemos... Ni siquiera tenemos el momento en que se bajan los otros del auto. No, pero lo que te pregunto es lo siguiente. Hay un montón de cosas que faltan. Vos decís que la camioneta de la ex mujer o del hermano o lo que fuere de esa albió venía contramano. Sí. Pero cómo se está mirando en el sentido que va al tránsito. ¿Hizo marcha atrás? No, no, no. Es la de allá. Esa de atrás. Esa de atrás. Esta. No, no, la de adelante. Allá. Esa es. Esta. Esa. Esta que está acá. No, más arriba. Esperen. Esa está en contramano. Es la que me acerco y se veo allá arriba. Esa está en contramano. Acá, perdón. Mirando en sentido. Esa camioneta está mirando en sentido. Esa camioneta que se ve allá. Esa está detenida allá adelante. Claro. Esa. A mano izquierda. Pero está mirando hacia el sentido del tránsito. Claro, en contramano. Está sintiendo... No, el tránsito va para allá. En un momento hay un testigo que dice que la ve de contramano. Bueno. Cuando nosotros la vemos ahora... Esa camioneta está... Ahí se bajan, mirá. Pero esa camioneta está en el sentido correcto. Ahí está en el sentido correcto. Ahí está lo que está diciendo. Pero alguien dice que la ve de contramano. Dijo el abogado también porque alguien se lo habrá dicho porque no estaba ahí. Pero por eso. Si nosotros nos guiamos por esta imagen para que nos entienda la gente en la casa. Es que termina de contramano después salvio porque da marcha atrás. Bueno, por eso mismo. Hemos visto la camioneta de Aravena en contramano o manejándola por su hermano. ¿Podemos ver la imagen de cuando abren las puertas de la camioneta? Ahí se ve perfecto. Porque ahí vamos a entender si la camioneta en qué posición está. Está en posición ahí. ¿En posición? Está de la mano, fíjate. Me tengo que alejar porque no la veo. Está en posición correcta la camioneta ahí en esa imagen. En ese momento está en posición correcta. Entonces esa camioneta va en sentido del tránsito. Claro. Ahora alguien y es cierto que lo que dice Darío, que Cuño dice no, venía de contramano. Alguien le cuenta a él porque él no está. Pero perdón, para mí está en contramano. Para mí está en contramano las luces que se encienden son las de adelante. Pero bueno, no está en contramano. Capaz que veo mal yo. No, mirá, acercate, vení. No está en contramano. Yo no la veo de contramano. Está perfectamente bien en el sentido del tránsito. La negra. Mirá cuando se prenden las luces blancas. La que está arriba a la izquierda. Pero mirá cómo salen las puertas, Darío. A ver cómo salen las puertas. Ahí salió, eso ya pasó. Mirá, ahí está. ¿Ves? Ahora va a pasar. Ahí va. Mirá la camioneta. Mirá la acá. Ahí está. ¿Ves? La camioneta está en el sentido del tránsito. Claro, hay que ver todo el video. Mirá, mirá, mirá. Mirá la parte de eso. Yo creo que es la parte trasera. Pero él dice que en algún momento alguien le dice venía de contramano y se acomoda como para cruzar el paso. A ver, evidentemente su abogado dice lo que le contó su defendido, ¿no? Ahí está. Ahí está cuando baja. Ahí está. Esas no son las luces delanteras y vos. No, demasiado. No, mirá. Y aparte está la de arriba. Perdón, hay dos y una de arriba. La de arriba es stop. La de arriba es stop. Y además, cuando ves las puertas, las puertas se abren en el sentido que va... Yo les quiero decir, yo sé que esto es para entender este material que tenemos. Pero con el video entero nos enteramos de esto. Pero no lo tenemos... Está claro que no lo tenemos entero. Darío, quedate ahí, quedate ahí así nos explicás y agradeciéndote la gentileza de haberte quedado porque está Darío trabajando desde temprano con el tema. ¿Cuál es la situación hoy de Salvio entonces? No, está deprimidísimo. Está muy mal anímicamente. Él sostiene... Él no... Él tenía la relación terminada. Él no quería ver a su ex mujer y lo que sostiene el jugador es que la estaba pasando mal y que en realidad él es la víctima. La verdad es que cuando vos ves las imágenes fragmentadas que son las que tenemos decís la herida es leve de milagro también. Digamos una cosa, falta el video completo para entender toda la película. Termina bajo la rueda. Pero la verdad es que se lesionó la rodilla solo de milagro, Magalí. Porque alguien la tira, viste que alguien la agarra y la saca. Y después el futbolista obviamente está muy pendiente del minuto a minuto, del día a día. Él quiere jugar al fútbol. Sí. Él quiere jugar al fútbol. Sí, a ver, la sacó barata porque si esto hubiese sido a una velocidad mayor de la que estamos viendo aquí... Está claro que no hay intencionalidad de pisarla. A lo que voy. Pero ahora pisa. Exactamente. Pero ella se abalanza si ese auto hubiese venido más rápido y demás. Hubiese sido otra la situación. En esta ocasión es peligroso lo que ella hace. Ella se está exponiendo y él en ese momento lo que estoy viendo también es que está llegando un cuerpo. Claro. Le guste o no, sea la mujer o no, peleado o no peleado. Hay un cuerpo que está sobre el capó que trata de detener a la máquina con su propia fuerza. Pero si te pones a pensar es la madre de sus hijos. Además. Además. Entonces un poco es, ¿no? Bueno. ¿Qué va a decir él? Que no la vio, que se matató. No, no, no. Que se matató, que no la vio. Que no la vio. Que no la vio como serie. Bueno, chicos, Darío, gracias, ¿eh? Un placer, un placer. Por haberte quedado. Gracias por venir, ¿eh? Sí, gracias. Y mientras tanto estamos trabajando en vivo ahí donde vive Salvio. Está Cristian Balbo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, Robertito. Y mientras se define la situación judicial de Eduardo Toto Salvio, el mediocampista de Boca, lo que pudimos confirmar es que permanece atrincherado. Está dentro de su departamento. Aquí no se mueve por estos momentos. Estamos en Puerto Madero. Enfrenta el lugar donde ocurrió este episodio con su ex pareja a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio lindero que ponen en duda si realmente fue que la atropelló o la arrastró tomada ella de la ventanilla. Lo cierto es que está vigente la denuncia por violencia de género. Toto Salvio no detuvo la marcha de su vehículo cuando estaba su ex pareja discutiendo aquí en plena vía pública. Cris, dos cosas porque estás ahí y es importante. Tocar el timbre. Sí, esa es una. Pero te digo, ¿entró o salió alguien algún dirigente de Boca? ¿Hubo algún movimiento inusual? Es una excelente pregunta. Mirá, observan ustedes lo que es este edificio Torre, clásico edificio aquí en la zona de Puerto Madero y es todo expectativa. Es decir, por el momento no hemos visto ningún dirigente de Boca ni tampoco algún abogado. Sabemos que Cuño Libarona es el letrado que ejerce la defensa. Presumíamos que tal vez podía llegar a visitarlo. Después de este episodio se metió en su departamento y no volvió a salir. También por eso estamos montando guardia aquí varios medios periodísticos. Acerquémonos por aquí, Facundo, por esta puerta. Por aquí. Fíjense ustedes, ocupa prácticamente toda la manzana. Estamos en Azucena, Villaflor, esquina Juanamanso. Enfrente, repetimos el lugar donde ocurrió este episodio lamentable, calificado como de violencia de género. Pero fíjense, hay varios vehículos que están aquí estacionados, vehículos de alta gama en el ingreso al edificio, hay una pequeña rotonda en el interior. Ahí tenía estacionado su vehículo. Nos está llamando Marcelo Padovani desde la fiscalía y ya estamos contigo. Allí estamos en la casa de Toto Salvio en Puerto Madero. Está Cristian Calvo mostrándonos allí. Lo que sucede es que al parecer no pasa nada. Un día tranquilo, jueves, pero bueno, en teoría estaría dentro de Toto Salvio en su departamento. Marcelo Padovani en la fiscalía. Marcelo. Buenas tardes. Bueno, teóricamente tendría que haber venido hasta aquí Salvio porque aquí está el fiscal que instruye la causa. Pero de acuerdo a la información que tenemos, ese trámite no es necesario por lo menos en el día de hoy, Robertito. Lo que sí sabemos es lo que venimos comunicando, que ya presentó a través del estudio Cuneo Libarona, ¿no? Los abogados de Cuneo Libarona de ese estudio son sus representantes. Presentó, bueno, se puso a derecho como comúnmente se dice en las causas judiciales, dio su paradero para no estar prófugo, ¿no? Porque ese era un tema. Seguramente Lili me va a ayudar con esto, pero, digamos, ya sabiendo la autoridad dónde está, técnicamente no puede estar prófugo. Ni está en calidad de prófugo, porque si no tendrían que haberlo ido a buscar, claro. Le dan un tiempo generalmente cuando hay una causa así, primero pues lo tienen que notificar, pero además le dan un tiempo para que se presente. Si no se presenta lo tienen que ir a buscar. Entonces, para evitar todo eso, muy inteligente, el abogado lo presenta derecho y le dice, acá está, cuando ustedes quieran y en el mientras tanto, mientras se instruye toda esta causa, se hacen los peritajes y más, él está derecho, saben que lo llaman cuando la fiscalía lo precise. Y la segunda cuestión, Lili, Robertito, Mariana, que tenemos que decir es que no hay todavía ninguna imputación. No hay imputación para el Toto Salvio a esta hora de la tarde, por lo menos estaremos cerca de las 3 y media. No, 15.40. Por eso, Marcelo, todavía no hay imputación al Toto Salvio. No está, ni prófugo, como se dijo esta mañana, está derecho a la justicia. porque fue una mañana en la que se dijeron muchas cosas. Tenemos un video fragmentado, o sea, que no tenemos la historia completa del episodio en la calle. se dijeron barbaridades en torno a la relación entre Salvio y su expareja, o su pareja, si se pelean, si no hay demás. Y se está tomando posición sobre uno u otro sin tener toda la historia completa de una situación muy delicada, de una separación familiar que involucra a una estrella del fútbol, a una persona relevante del fútbol como es Salvio. Entonces, evidentemente, Marcelo, a esta hora, entonces, no es que está ni en calidad de prófugo, ni tampoco se requiere la presencia de él en la fiscalía. Claro, no tiene imputación y no está prófugo a partir de esta presentación que, bueno, de hecho, si no tiene imputación no tendría por qué estar prófugo. Eso no ocurre. No está prófugo y, además, el abogado, como decimos, presentó. Le cierro con esto, cortito, no hay prácticamente actividad aquí en la fiscalía, en esta oficina del Ministerio Público Fiscal de la calle Beruti. Solamente vemos policías de seguridad, las cortinas bajas, las puertas cerradas y la actividad prácticamente nula aquí en este lugar. Bien, Marcelo Padoveña hace una fiscalía, como decimos aquí con Lili y con Mariana. No, no está prófugo la justicia. No, no, para nada. De ninguna manera. Él está derecho para nada. En manos de su abogado con Lili Barona. Claro, hay que entender que hay procesos lógicos. Hay que armar una causa en los que viene el testigo, los que llaman a declarar, los que ella tiene que ir a declarar, ella también tiene que ir a declarar a la fiscalía para ratificar. No sirve solo lo de la policía. Entonces, y además te digo, ya mandó el fiscal, que es el doctor Caputo, mandó a hacer un croquis, que esto es importante, un croquis para determinar dónde estaba cada uno, dónde estaban los autos, esto que nosotros decimos para ver la película entera, porque hay que tener en claro además de qué dicen los testigos. Un detalle con esto, cierro, a ella se le, como todo, cuando se habla de una expareja que puede llegar a atacar a una mujer, lo que se hace es activar el protocolo de violencia de género. Entonces, ¿qué se le hace en la ciudad? Se le da el botón antipánico y además el médico legista. Ella la ve, el médico legista, no ordena la internación porque la ve bien y con respecto al botón antipánico le dijo que no lo quería, pero se lo dieron. Marcelo, ya volvemos con vos ayer a la Fiscalía. Gracias. Hasta luego. Bueno, una situación sumamente dolorosa. Está atravesando Susana Jiménez después de que se produjera en Uruguay un siniestro vial, mirá estas imágenes, entre un camión y una camioneta en la cual en ese vehículo viajaban el sobrino de Susana Jiménez, Francisco Linder, de 13 años y sus abuelos que fallecieron en el acto. Francisco, el nene de 13 años, está internado en grave estado. Vamos a conocer novedades, está trabajando allí en vivo Gustavo Descalzi. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va Mariana? ¿Cómo le va Robertito? Quiero decirle que estamos en una tarde muy difícil. Cuando le digo difícil, diagnóstico, difícil, asevero. Estoy aquí en Montevideo, detrás mío es el Hospital Británico que es uno de los mejores centros de salud de mi país. En este momento Francisco está en el CTI, en la unidad de terapia intensiva. Está sedado, está con un coma inducido, intentando que pasen estas primeras 24 horas para ver si mañana comienza su mejoría. Quiero ser muy cauto y muy despacito. Hoy estuve en el lugar de los hechos, quiero decirles que esto es a unos 60, 70 kilómetros de aquí de Montevideo. Nosotros estuvimos en ese lugar que es como una pequeña rotonda que le pasa la ruta nacional por el medio. Algunos le llaman la rotonda peligrosa de aquí del Uruguay. El coche conducido por el abuelo lamentablemente fallecido, el abuelo y la abuela hizo el pedacito de rotonda como para cruzar la ruta y por causas que todavía no sabemos no advirtió que un camión lo agarró del costado, un camión lleno de garrafas que venía en bajada y que viene a ser como una locomotora. Pero Gustavo, para entender la maniobra, tal vez quiso, te pregunto porque eso señalaban algunos testigos después que viste la zona para entender, ¿quiso adelantarse al camión para pasar en esa rotonda y ahí donde se engancha con el camión? Él se adelanta porque para entrar a la rotonda hay que adelantarse al camión de garrafas, entra en la rotonda, hace la mitad y no advierte que viene el camión, hay un cartel de pares, se debe parar para cruzar la ruta, ve la ruta de frente, supongo yo, y el camión lo toma en la mitad. Voy a dar un dato durísimo porque estuve en el lugar de los hechos y vi el auto. El habitáculo donde va el conductor no queda nada, del habitáculo donde iba la abuela que falleció, los dos fallecieron en el lugar tampoco queda nada porque fue tomado de costado y arrastrado 40 metros, apretado contra una columna y el guardarray y además tuvo un camión. El nene Francisco iba atrás, en el asiento de atrás. El nene iba atrás detrás de la abuela y por eso acabo de decirle a Florencia recién de que hubo un milagro o varios milagros porque lo único que parece un habitáculo del auto es el asiento detrás donde venía Francisco. Quiero darle algún dato alentador, quedó enterito el asiento, Francisco está con politraumatismo, se dice por ahí que tal vez tendría alguna fractura seria y que también quiero decirles que cuando lo sacaron del auto él lloró y gritó que era un síntoma pero también quiero hablarle de las señales de los milagros o de las casualidades. A pocos metros venía un coche con uno del médico el doctor Cipriani que fue el primero que lo asistió y el primero en ordenar el movimiento del chiquito que fue llevado primero a una clínica de Pando y de Pando aquí al sanatorio al hospital británico. Bueno, contanos ahora para entender porque de Francisco la verdad de Francisco Linder si bien se señalaba que Susana tiene un afecto enorme y se habla de que es su sobrino favorito y demás contanos cómo es la relación filial o sea de Francisco con Susana es el sobrino porque es el hijo de la hermana de Susana el hijo de Carolina recordemos que Susana los Jiménez son cuatro hermanos Susana es la mayor luego después le sigue Patricio Jiménez Carolina y Federico Carolina está casada en segundas nupcias con un señor con un señor argentino pero en primeras nupcias con el señor que es el papá de este chiquito quiero decirles que Carolina y el papá están acá están los primos también que acaban de perder a sus abuelos y Carolina pasaba muchos veranos con Susana y los chiquitos son digamos como la la predilección sobre todo Francisco de Susana Jiménez ella lo ha comentado lo hemos visto en muchas fotos seguramente Robertito que tiene muy buena llegada con Susana los ha visto en muchísimos lugares así que desde ese lugar había una situación como de contacto permanente y le voy a decir más según las versiones que teníamos los abuelos llevaban al nieto en esa rotonda esa ruta 80 va rumbo a Miguez una localidad tal vez a pasar algún día de campo tal vez a pasar el fin de semana es decir que era un chico muy cariñoso muy pegado a sus abuelos que en este momento está en una situación severa aquí en Montenegro Gustavo de Susana ¿qué se sabe? ella está te pregunto ¿acá en Argentina o permanece allá en Uruguay? ¿y qué es lo que se sabe? ¿qué trascendió de ella? está en Uruguay está ahí en Uruguay habló con la hermana habló con la hermana ni bien supo de esto lo único que supe es que habló con el doctor Burlando por si había alguna situación legal que movilizar lo antes posible es lo único que pude saber los dos camiones ya fueron periciados y ya se les dio la orden de que fueran retirados el vehículo que lamentablemente quedó totalmente deshecho como un acordeón ya fue periciado están en una localidad que se llama Soca que es en Canelones muy cerca del siniestro es decir que toda la parte de instrumentación de la fiscal ya ha comenzado la técnica ya ha comenzado ya se ha hecho Susana ¿fue hasta la clínica? ahora vos que estás ahí haciendo la guardia ¿se sabe si Susana fue en algún momento? tal vez entró por otra puerta para evitar la guardia periodística además ¿fue hasta la clínica o todavía no? Susana está en permanente contacto con la familia es lo único que no vamos a hacer es montarle hasta ahora hasta que el chiquito no salga de la situación no vamos a montar una guardia esperando Susana sabemos que está en permanente contacto con la familia y con la hermana están hablando cada media hora le voy a decir así que lo único que se espera es que si terapia intensiva el chiquito está en terapia intensiva porque la situación es severa pero como yo sé leer quiero decirle que aquí han actuado algunas situaciones milagrosas que esperemos que hagan su efecto el chiquito ahora está en manos de los médicos está sedado está en una situación de terapia intensiva y todas estas cosas que yo les he relatado espero que hagan su efecto así que aquí estaremos haciendo el aguante estaremos haciendo la guardia mientras nos contás Gus nosotros estamos mostrando imágenes de cómo quedó el vehículo y que vos señalabas claramente con la fuerza del impacto como había quedado quedamos en permanente contacto con vos ya volvemos Gustavo gracias por favor gracias se me ha descolgado esto perdón estás bien para ver te voy a asistir acomodamelo déjame déjame que vamos Robert que vamos a presentar Mar del Plata Mar del Plata a ver vemos imágenes de Mar del Plata no quiero que lindo ay que lindo ahora me lo puso entre medio del esternón bien ahí para que no se te salva bueno mira la gente que ha disfrutado de Mar del Plata la había mostrado cuando comenzamos nuestro noticiero juntos en este nuevo 2022 la imagen que vemos ahora es menor a la que vimos hace una semana pero mayor a la de enero bueno igual es día lindo Mar del Plata está lindo está con sol está lleno para hay gente que se anima y se mete al agua acá estoy viendo fresco que hacen en el agua por favor Luisa acercanos al agua a ver quienes están con las patas en el agua color esmeralda color verde esmeralda el agua si está lindo en serio que lindo que se ve el mar divino mira ahí hay dos o tres todo está fría el agua está helada el agua no chicos bueno no pero en el en el a ver en el hemisferio sur Atlántico y Pacífico el agua es helada tanto en Chile como en Argentina y en Uruguay el agua es helada lo lindo son los paisajes grandes playas extensiones arena mar y el mar azul contigo ah no es la canción de Marta Sánchez esa me confundí pero lo cierto es que el agua es fría mira que lindo Luisa abre un poco el paneo este si abrilo de manera cuidada ah mira que bien ha practicado Víctor controlala por favor porque está desatada a ver que ay subila subila mira como tiran todos los gustos esta es Marta Sánchez Marta si si que las carpas las carpas desaparecieron si las ponés entre arriba te la interpreto porque además hay que decir que la gente está disfrutando esta divina semana santo conmigo tú no le tenés que hacer un paneo de la flor así claro me cortaste que parezca un títer el querido ponela de vuelta te la necesito de por esto ponela ahí está a ver espuma blanca wow dorado amor arena y sol a ustedes cuatro espuma mágica dice gran canción de la Marta Sánchez bravo después de este momento pascuerino el viejito pascual después de de este momento tan pascual un beso a mi madre que estaría infartada en mi casa que es que la llamo ay negro que estás diciendo es lo que tuviste es lo que tuviste lo que te tocó lo que criaste bueno de Mar del Plata a dónde vamos a España a qué parte a Madrid a dónde a Badajoz a dónde no lees a ver vamos con Manuel Criado que es el dueño de la parrilla con sus cuatro versiones españolas ¿dónde está Manuel Criado? ay Dios mío ay ay mirá que pelo en pecho Manuel a ver cómo vamos bien hola qué tal cómo están ¿dónde estás en Madrid? mirá yo estoy en Madrid en un barrio que se llama La Latina La Latina qué lindo ay qué bonito y qué onda ¿tenés una parrilla allá en España? sí tenemos una una parrilla argentina junto con mis hijos bueno trabajamos en familia en el fondo a lo mejor lo pueden ver la terraza ¿esa es tu parrilla? esa es la parrilla alta parrilla Manuel mirá vos alta parrilla alta parrilla querido te tiraste allí en La Latina Herminia mirá que yo llevo el 21 de agosto no el 20 perdón el 20 de agosto me tenés ahí Herminia mirá que voy a ir te aviso te espero ni un problema acá estamos bueno festejando Semana Santa la calle nuestra se hizo peatonal la verdad que el barrio es hermoso y bueno ¿y hace cuánto que estás Manuel ahí viviendo? ¿cuánto hace que te fuiste a Argentina? no nosotros hace un año y medio que estamos y hace 8 meses que abrimos el restaurante y bien lo podiste abrir tenés ciudadanía tenés todo porque la gente siempre pregunta ¿cómo hacer un negocio allí en España? más que todo por la cantidad de argentinos que hay allí trabajando mirá acá lo importante es por supuesto la ciudadanía yo tengo ciudadanía mis padres son españoles eran españoles porque fallecieron bueno mis abuelos también así que yo soy un español más que que nació en Argentina y bueno acá pasan grupos de argentinos que saludan ven que estamos hablando con ustedes y bueno y saludan Manuel ahora la tarde se ve muy bonita pero hay mucha cantidad de gente si lindo si lo que pasa es que toda esta zona es la zona más antigua de Madrid y bueno se presta cortan la calle donde estamos que es la calle Segovia Segovia número 13 y se hace peatonal entonces baja toda la gente estamos a 5 minutos de la Plaza Mayor entonces la gente baja desde Plaza Mayor hacia el río a 5 minutos caminando o en el metro caminando si la latina que bonito Manuel bueno mostrarnos la parrilla por adentro ahí te salgo a char Manuel dice Mariano Cuñal y Barona José Medina si la temperatura nos ayuda porque hace 20 y pico grados así que un día primaveral bárbaro bueno oíme cuántos argentinos ves por día me imagino que muchísimos ¿no? hay muchos argentinos vienen a Madrid hay un éxodo importante un éxodo importante como sucedió en el 2001 me parece que viene por ahí la cosa ¿no? sí la verdad que es terrible la cantidad de argentinos y que vienen ojalá uno pudiera ayudar a todos los argentinos que vienen como para darles trabajo y demás pero bueno es muchísima la cantidad argentina y Manuel ¿cuánta gente tenés trabajando en el restaurante? ahora ahora estoy están bueno están mis hijos mi mujer ahora está en Argentina pero tengo 3, 4 6 empleados y nosotros somos 9, 10 ¿y cuántos cubiertos? ¿y cuántos cubiertos tenés por día? el restaurante el restaurante es para más o menos 120 personas lo que pasa es un lugar histórico es un edificio cuidado por el ayuntamiento se trata de una parte lo estamos viendo se trata de una parte lindo, lindo se lo ve no, además pará Manuel pará mientras vos hablás estamos montando imágenes que nos mandaron del lugar así que lo estamos viendo por adentro con las paredes abovedadas muy lindo ah bueno, bueno tranquilo y el tema como es un edificio cuidado adentro yo no puedo tocar nada el ayuntamiento me prohíbe tocar y es parte del palacio de Anglona tiene toda una historia del siglo XVIII que bonito del año 1600 bueno, acá había en la parte del restaurante la parte de la caballeriza del palacio de Anglona claro y bueno hay unos ventanales adentro son cuevas y hay ventanales altos que dan en el jardín de Anglona Manuel ahí está bueno ahí se está viendo lo estamos viendo porque la verdad que nos mandaron imágenes preciosas para poder disfrutar por adentro cuento un almuerzo o una cena pero ya empiezo Roberto se ríe ya tenemos hambre Manuel querido tenemos hambre no, pero promedio una cena para dos personas ¿cuánto gastas? mirá todo depende nosotros como mis padres eran españoles nosotros tenemos una fusión de la parrilla argentina con la comida española sí todo depende si comés carne argentina yo traigo carne argentina acá hay distribuidores que me traen una carne pastrosa de Argentina la carne viene envasada al vacío entonces el corte argentino es tres veces más caro que el corte español pero ¿cuánto? porque te iba a preguntar justamente eso ¿cómo hacés con la carne? y ahora nos respondiste eso bueno por ejemplo vamos a trasladarlo un poquito un bife de chorizo un bife de chorizo traído a Argentina ¿cuánto cuesta? el tradicional el bife de chorizo por ejemplo con una cerveza con un entrante con un entrante digamos una empanada un bitentoné una proboleta una proboleta una proboleta y un postre más o menos anda en 40 euros 42 por persona por persona por persona por persona son de 400 gramos y hay mucha gente que los comparte más que nada son cortes abundantes que la gente los puede compartir incluso las milanesas que hacemos un montón de variedad de milanesas con distintas salsas se comparten porque son milanesas que miden entre 35 y 40 centímetros Manuel escuchame una cosa ¿cómo hacés para no hacer el cambio que no te dura la cabeza? porque me imagino que vos vivías hace un año ahí tu mujer está acá en la Argentina pero quieras o no inconscientemente los argentinos cuando viajamos a lo exterior si tenemos la posibilidad y en el caso tuyo que sos un empresario gastronómico allí en España hacés la cuenta la sacás la cuenta me imagino o ya no la hacés más no, no vos sabés que llega un momento que en el momento que vos llegás estás tres meses cuatro meses pero cuando empezás a vivir y empezás a recaudar en euros llega un momento que perdés ya te ya te metés en la contabilidad de España o sea un poco es más yo tengo que preguntar a mi familia cuánto están las cosas allá sacar la cuenta al revés claro y ver las cosas cómo aumentaron o cómo qué sé yo yo cuando me vine hace un año y medio me acuerdo de la carnicería el bife de chorizo el kilo creo que estaba cuatrocientos pesos el kilo cuatrocientos quinientos pesos y hoy creo me dijeron que está mil quinientos o mil doscientos depende de dónde o mil doscientos oíme sí es cierto lo que decís pero lo que te pregunto ¿pudiste recuperar la inversión? ¿te fuiste allá porque acá te estaba yendo mal? ¿decidiste irte a España? ¿por qué te fuiste? no, todo lo contrario mirá yo en Argentina tengo que aún sigo trabajando porque tengo tengo una inmobiliaria abierta donde mi hijo es martillero también y tenemos la inmobiliaria en Buenos Aires y en la ciudad de Nueve de Julio provincia de Buenos Aires mira y tengo dos y tengo dos restaurantes en la misma ciudad de Nueve de Julio ah ¿soy del campo vos? ¿soy del campo Manuel? ahora entendimos todo Manuel claro pues hijo pues Manuel ¿qué me estás diciendo hijo mío? claro que sí ahí estaba con la pampa y todo claro sí claro adentro Manuel sí soy del campo y bueno me ahora está regenteando los otros dos restaurantes bueno estoy con este así que bueno nos repartimos un poco entre Argentina y Madrid más que nada me vine a España primero porque bueno tengo nacionalidad soy español y tengo hijos chicos tengo una nena de 14 años tengo un bebé de 2 años y medio tengo un hijo de 23 y bueno ellos querían probar suerte en otro país con una estudiar acá mi hija mi hija va al secundario así que bueno y están ahí lo más bien que se los ve cómodos vos sabés que cuando hablábamos de de tu restaurante y el nombre Herminia que remite entiendo que a tu madre ¿no? es el es el nombre mi mamá y los chicos le quisieron poner abuela abuela Herminia así que bueno mi madre era bueno tuvo una historia muy gratificante digamos ella amaba Madrid ella se fue grande hacia Argentina tenía 30 años nosotros nacimos allá con mis hermanas con mi hermana Isabel y mi hermana Rita que están en Argentina les mando un beso grande bueno nosotros nacimos allá y ella siempre el deseo era de volver a Madrid y bueno lo hice yo por ella así que bueno y el nombre del restaurante es en honor a ella sueño cumplido para vos para Herminia para toda tu familia perdón me dijiste tenés una hija un hijo 23 de 14 y uno más chiquito ¿no es cierto? un bebito y tengo y tengo uno de 32 que es mi socio bueno pero pará pará todo con la misma gestión o no perdón que pregunte ¿no? mirá que picarón que picarón Manuel que picarón que eres mirá tuve tuve distintos matrimonios pero bueno lo más importante que con la con mi mujer actual hace 20 años que estamos tenemos los dos últimos mis dos últimos hijos que son Francisco y María Lourdes y acá estoy con mi socio que es Julio mi hijo de 32 años y además ¿sabes qué? si te seguimos preguntando te sacamos el ADN ¿viste? por las dudas porque vos decís todo Manuel que bueno cuenta todo no tiene problema ¿y cómo ves a España con la recepción de los argentinos? ¿la ves un poco más más flexible? ¿también se piden muchísimos papeles para ingresar? ¿también se pide bueno para trabajar? sí o sí sí o sí tenés que tener allí la ciudadanía o mal que mal el argentino cuando se hace residente después de un tiempo encuentra su camino? mirá siendo residente encontrás trabajo se te hace muy fácil muy pero muy fácil yo les digo o sea a los que los que tienen papeles para trabajar trabajan enseguida apenas llegan bueno acá antes que nada te presento acá a mi hijo Julio acá estoy con mi socio hola ¿qué haces Julio querido? acá Mariana y Robertito te saludamos las ganas que tenemos de estar ahí no te explico mirá ya estamos ahí saltando a la herminia bueno y los que después están los argentinos que vienen sin papeles que se les hace difícil pero igual igual encuentran trabajo siempre hay argentinos que les dan una mano a los que vienen sin papeles pero Immanuel desde que desde que llegan vamos al caso de los que van que quieren ir a probar suerte que en Argentina no funcione de más desde que van hasta que se les hacen los papeles cuánto tiempo demoran para el que es nacional o sea el que ya viene con papeles no no, no, no si no tiene papeles o sea la verdad va y se pone a trabajar ¿qué onda ahí? no si te agarran o sea si los inspectores te agarran a alguien que vino de ilegal que vino turista y se quedó a vivir en España es muy probable que tengas alguna multa que tomen alguna sanción y depende de que estés trabajando a la empresa que te tomó también la van a sancionar o sea que siempre es mejor hacer los papeles previamente o por lo menos iniciar el trámite claro pero si no tenés si no tenés papeles estando tres años en España y a los tres años justificar que estuviste tres años viviendo trabajando con tickets de supermercado con tickets de bus de metro y le justificás que en realidad estuviste tres años viviendo incluso también te podés empadronar enseguida podés hacer los papeles y te tardan alrededor de después de los tres años te tardan alrededor de tres, cuatro, seis meses y ya sos residente claro siempre bueno vos lo dijiste claramente siempre cuando no te agarran los polizones como dicen allá y no te encuentran en la ilegalidad muchos chicos mucha gente que se ha ido opta por ejemplo en este momento quizás se van a Madrid lo digo por gente conocida llegan a España España, Francia, Italia en general los más elegidos y cruzan a Inglaterra y vuelven otra vez o a diferentes puntos o se van a Tanger o se van a Marruecos allí a la zona de África para evitar justamente que te pesquen los inspectores perdón no es un mal ejemplo pero es lo que hacen exacto pero generalmente la policía en la calle o en algún lugar público nunca no te piden o sea no te piden ni documentación ni te piden hola ni te piden papeles o si estás ilegal o ilegal simplemente si vos a lo mejor te ocurre algo que no sé tenés una pelea te pasó algo hiciste algo cometiste un delito o ahí sí es cuando toman sanciones graves o toman o te pueden expulsar del país o bueno pero si no es muy tranquilo la gente que es ilegal es muchísima y si uno no se mete en problemas uno puede andar tranquilamente por toda España es un problema ya que contaste vos sabés que de otras de las de las inquietudes que tenemos contaste que vos tenés acá en Argentina también restaurantes que los está manejando tu mujer y la verdad que nos gustaría saber la diferencia entre administrar y tener un restaurante en Madrid y tenerlo acá en Buenos Aires y es más sencillo para administrar menos trabas o no hay diferencia mira con respecto a las trabas de la parte legal es muy parecido es más difícil acá en Europa en Madrid porque hay muchos más controles sobre las sobre las terrazas sobre la comida y sobre la parte tributaria además la parte tributaria la parte tributaria es totalmente podés no podés zafar de nada tenés que estar pero bueno lo importante de esto es que se te devuelve se devuelve a la sociedad todo lo que uno paga lo importante es que acá uno ve que al no haber inflación sabés todos los meses lo que vas a gastar podés digamos planificar tu negocio a meses a años podés bueno diagramar todo un esquema de trabajo que en Argentina con los restaurantes no lo podemos hacer yo tengo por ejemplo tenemos una pizzería muy grande que se llama Manolo el 9 de julio y otro que se llama La Subasta Manolo es mi nombre me llamo Manuel pero me dicen Manolo y el tema es de estar tocando los precios permanentemente las cartas todos los lunes que aumenta el 5% que el 3% el 4% esa es la lo que uno lo vuelve nos estás describiendo exactamente la radiografía de lo que pasa aquí con los emprendedores o con la gente que tiene su pyme o con aquellos que como vos empresarios que dan trabajo aquí a mucha gente como decimos tenés restaurantes allí el 9 de julio y te fuiste allá a Madrid y bueno con trabajo y con esfuerzo vos ves los resultados acá por más que hagas el esfuerzo imaginate lo que es tocar la carta mirá mirá esa parte tocar la carta todos los lunes ahí te da una una pauta lo que sucede y la pregunta era si recaudas más allá o acá mirá la recaudación es más o menos lo mismo o sea si yo te digo o sea el margen de ganancia o sea el margen no el margen no el margen de ganancia no es distinto la recaudación es igual pero el margen de ganancia es distinto más allá que acá es más acá en Madrid que allá porque uno en Argentina uno no sabe cuánto va a gastar a fin de mes porque cuando uno está cobrando en la carta por ejemplo una pizza de mozzarella 800 pesos 1000 pesos ahora me hice cuando estaba no me acuerdo cuánto me dijo mi mujer pero bueno cuando llega la mozzarella a la otra semana hay un 5% de aumento llega la otra semana el otro pedido otro 5% cuando llega a fin de mes no sabés si saliste si ganaste si saliste hecho si perdiste no te quedó nada de dinero pagaste los impuestos le pagaste a los empleados pagaste a todo el mundo y decís ves una montaña de dinero y al final son todos papeles que no sirven y te quedás sin nada esa es la realidad y ese es el dolor de cabeza que pasamos la mayoría de los argentinos y ahora que justamente entramos en ese tema ¿qué dicen los españoles de Argentina? cuando vos le contás lo que sucede aquí que toda la semana tenés que cambiar la carta a tus restaurantes que tenés en Buenos Aires ¿lo entienden o no lo entienden? ¿qué piensan de nosotros? porque es importante también saber lo que piensan los españoles mirá en España no en realidad en este momento yo creo que hubo una época en España donde venían argentinos muy pedantes argentinos que el típico argentino que se la sabe toda sí el pesado el típico arrogante sí claro y que no justificó bueno nos tenían catalogados de una manera pero bueno empezaron a conocer muchos argentinos que que no somos así que somos abiertos que somos como somos en Argentina acá se extrañan cuando bueno cuando yo les cuento todo esto de cambiar los precios de estar locos con los impuestos con los mismos empleados que uno toma a ver mirá te cuento esto yo acá he tomado empleados los pruebo los tengo un mes dos meses me puedo discutir se pueden ir lo que no existe es el juicio ese fraudulento que te hacen en Argentina cuando un mes y va a un abogado y le dice no estuve trabajando cinco años en el restaurante estuve esto y que sacan fortunas por haber probado una persona mirá Manuel vos decís sabés que con Mariana nos miramos sabés por qué porque vos estás describiendo tal cual lo que acá hablamos constantemente cuando una persona quiere abrir un negocio y quiere por ejemplo invertir en el país y sabe que lo que se le va a venir van a ser juicios inmediatamente los empleados así hayan trabajado un día o dos con vos nos estás contando también lo que piensan los españoles y ahora antes de ir a vos decirte esto el chanta típico argentino yo viví en España viví en México y en España y en Suiza y en muchos lugares del mundo gracias a Dios por trabajo y es verdad creen que sos el chanta vivo que los vas a superar que le vas a hacer viste la engaña pichanga pero es cierto lo que dice Manuel en estos últimos años en estos últimos años el exo de los argentinos que se han ido perdón por los que se fueron antes pero se han ido argentinos más preparados y en una situación mucho mejor de lo que en algún momento se fueron me refiero a con estudios con algo más claro en su panorama con un poco más de dinero para invertir que eso es lo que ha sucedido por eso ahora ha cambiado el switch tanto de los españoles hacia los argentinos y viceversa lo quería decir porque estás diciendo lo correcto vos sabés que ahora toda la gran inmigración que ha venido de Argentina son todos chicos o personas jóvenes o que tienen estudio o que vienen con las ganas de trabajar con el deseo de trabajar y realmente los españoles se sorprenden porque los toman para trabajar porque tenemos en este momento tenemos buena fama no tenemos la fama de hace años atrás o sea que cuando viene un argentino ya saben que viene a trabajar que el argentino se las rebusca como puede que entra a un lugar y que te arregla una canilla o que te arregla o que te destapa el baño el español es más no es tan tan metedor como el argentino entonces a la hora de elegir el empresario español toma argentinos o toma sudamericanos hay muchos venezolanos también pero el argentino ya te digo tiene ese plus tenemos ese el que piensa venir si ese plus de Manuel de Ser entre formados cambiar ese chip que es interesante esto de que evidentemente nos habíamos hecho tan mala fama en el mundo que bajamos o las nuevas generaciones bajaron un poco la el tipo de personalidad que tenemos con esto así que nada super interesante esta charla te agradezco realmente y te agradecemos por este tiempo que nos dedicaste los que quieran bueno quiero contarles también que todos los días miércoles acá esto se transformó en una peña argentina porque todos los miércoles es un clásico que vienen todos los músicos vienen un montón de músicos argentinos españoles y se arma y se arma la típica peña folclórica en el restaurante que nos quedamos hasta tarde donde bueno todos cantan folclore tango siempre hago noches de tango y folclore con entradas gratis y todos vienen con su arte pero además te digo el tipo te vendió el miércoles en Madrid Dios mío mirá es un buen empresario este muchacho qué buen ojo que ha tenido mirá la mujer que te ves ahora qué buen ojo tuvo no Manuel no perdió no perdió tiempo Manuel con vos querido ahí estuvo bueno ahí se está viendo las noches de tango y de música bueno cuando terminan de tocar generalmente hay músicos que vienen argentinos que llegan con su guitarra y hace una semana diez días tenemos que despedirte Manuel nos tenemos que despedir pero ya nos vamos a ver pronto voy a mandarte ahí a Virginia Guerrero compañera mía de un canal con el que yo trabajo para que los miércoles la invitas Virginia Guerrero acordate de esto de parte de mí no le vas a hacer ningún tipo de sobreprecio Manuel te lo pido yo te hago el mangazo viste ser retributivo con la Virginia no va con el descuento gracias Manuel beso grande descuento no invitación beso chau chau gracias gracias por todo bueno yo te digo que ayer probé los hice así no te salieron así no claramente así no pero pará los míos estaban bien anduvieron bien los míos que rico estamos claro en la previa del domingo para comer huevos de pasco yo ya empecé igual a comer alguno que me regalaron no iba a esperar al domingo que bueno vamos a una fábrica son boutique de chocolates si si quien esta esta Carlitos Estriones Carlos buenas tardes como estas marian roberto como les va muy buenas tardes pero vinimos más que una fábrica es como decía recién roberto boutique boutique basta del huevo de pascua marrón ese feo que te regalan en las empresas que te regalan un familiar que mucho no te quiere vamos a empezar a buscar un huevo de pascua mirá da pena da pena romper este huevo porque tiene un color divino es para dejarlo como de centro de mesa por eso divino si si aparte ahora van a ver hay un montón de cosas y hay una nueva tendencia no se regalan solo huevos se está empezando a regalar más también chocolates bombones ahora les voy a ir contando uno por uno pero por eso nos vinimos hasta Cacagua aquí muy cerquita del canal estamos en Aguirre 1570 una empresa tercera generación de chocolateros la mamá y ahora estamos así no y ahora no que le van a hacer así estamos con Valor para la tercera representante de esta familia le hice lo que pude no porque yo ya estuve probando no no digo que vos cocines mal que no estoy diciendo que lo hagas que lo hagas bien ni mal pero lo que digo es que yo ya estuve probando estos Marian Robertson ok insetos de Braille ¿sabes que te das cuenta? son boutique la calidad son boutique mirá como la arreglé son boutique la calidad la calidad pero también el amor que le ponen ¿cómo estás Valen? ¿qué tal? ¿todo bien? hola Robert hola Mariana ¿qué tal? quiero decirte que son boutique tus huevos gracias por venir sonó fuerte pero son huevos boutique son una cosa maravillosa Dios mío mirá este así todo sí sí son la verdad le ponemos mucho empeño al diseño el diseño es lo primero que vemos al igual que la calidad del chocolate que usamos qué rico huele son las dos prioridades mirá estamos acá te mostramos en la vista ya se nota le contamos a Carlito que tenemos acá yo tengo la Mariana tiene dos huevos mirá que yo tengo dos huevos grandotes deberías vos tomá dame y dame el conejito con los huevos Mariana no sé qué estás diciendo Mariana vamos a desbarrancar un beso Alberto Cacela que nos saca dice que desbarrancamos un flor de huevón tengo yo acá maravilloso este conejito es divino lo voy a mostrar acá mirá lo que es este conejito claro es lo que les decía mirá este mirá lo que es este divino ese es todo de chocolate ese tenemos Carlito ese tenemos ese mismo con chocolate semi amargo y adentro tiene bocaditos de chocolate de leche con cereales para los más chicos está pensado también sí qué rico este de acá abajo esa es la señora huevo junto a la derecha es como papa el señor y la señora huevo para huevo claro estoy inspirado exactamente y esos huevones grandotes qué rico los tenemos acá también esos son los que los mandaste cuánto están ellos vamos a los precios viste que yo soy vamos a los precios te da pena Carlos tiene razón te da pena comerlos pero mirá lo que es cuánto está ese huevo es un centro de mesa centro de mesa es cierto mi huevo tengo en la mano mirá ese cuánto está mirá Carlito con los huevos en la mano este es un centro de mesa este por ejemplo es el este por ejemplo es el huevo de 300 gramos está 9000 pesos y después tenemos de todos los tamaños todos los precios para que se me atragantó un carozo para dijiste 9000 pesos esta cosa divina y de oh dámelo dámelo 9000 pesos no se te rompa es un huevo artesanal son 300 gramos de chocolate perdón perdón este espera la confundí la hice equivocar yo mirá no no yo le hice confundir el que nos mandaron al canal se ve que se interfirió con algo dijeron que estaba no sé no sé qué en las manos no sé qué este este es el de 9000 pesos el de 800 gramos ahora sí ahora sí 800 gramos ya lo que pasa carlito hablamos el de 300 6000 bueno pusimos todos los huevos en la misma canasta ese fue el problema pero acá estamos mirá seguimos estándolo carlito que es lo más carlito los conejitos qué precio como este que tenemos acá los conejitos 1900 y que viene con a ver yo voy a hacer ruido vienen con algo adentro sí esos pesan 150 gramos más o menos ah pero son huevos con sorpresa sí adentro tienen estos bocaditos de chocolate leche con cereales que son una especialidad nuestra que que sí siempre siempre lo pusimos toda la vida y este huevito tan simpático mirá 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 las gallinas mirá a ver carlito a ver la gallina un huevito dorado para regalar y quedar bien como el que nos mandaron de cobre qué precio este mirá mirá que lindo este mirá que lindo es no no pero es más chiquito los huevos veganos es algo que ¿un huevo qué? este es más chiquito si es una versión vegana el que tengo yo acá en la mano es vegano este chiquito es vegano el que tiene así como no lo estamos viendo no te lo tradujo parece una como de esmeralda la forma parece no me sale ahora un explosivo no una como se llama una granada gracias Luisa como si tuviese una colmena dibujada está el pasto ahí al lado en cualquier momento si bueno Carlitos esperá mirá este escuchá escuchá esto me parece muy interesante también huevos veganos contame cómo es el tema del huevo vegano son huevos hechos con chocolate al 70% al 70% que dentro tienen especiados también hechos de chocolate al 70% con diferentes especias esto fue algo que incorporamos este año para dar la opción también Carlitos estamos hablando gracias vale vení compartí el último vamos a hablar aunque sea cortito si es la chef chocolatier la que en realidad es la que hace todo esto Julita te saluda hola como están bien en una línea contanos cuánto tiempo le lleva promedio hacer cada una de las piezas bueno por ejemplo los conejos y las y lo que es este las figuras huecas llevan aproximadamente dos horas cada uno a hacerlo uno por uno pintado a mano claro super artesanal con pigmentos comestibles y se dibujan uno por uno con pinceles esta es una pregunta y un agradecimiento Carlitos me acabo de tragar el huevo de la chef chocolatier esto está buenísimo viste lo rico que está yo ya probé riquísimo este es chocolate gourmet muchas gracias por si damelo este es chocolate gourmet es chocolate cacao de origen Ecuador y con fabricación en Bélgica así que son los mejores del mundo del mundo claro totalmente les queremos agradecer recibimos el chocolate y lo transformamos y tiene sorpresa porque tiene un huevo tiene una cosa redonda adentro que está buenísimo una pelota tiene riquísimo riquísimo Julieta les queremos agradecer cerrando que tengo un cafecito acá servido con unos chocolates les queremos agradecer muchísimas gracias por abrirnos las puertas ahí de lo quiero ver a Carlitos un minuto Carlitos lo quiero ver en la cara Carlitos a ver a ver muchas gracias a ustedes por venir gracias a ustedes a verlo a Carlitos quiero verlo a Carlitos espero que le guste todo Carlitos mostrate que quiero verte ahí Carlitos para qué acá está acá estoy decime que eso quería ver claro que comieras eso quería ver que comieras vos sabes que Carlitos va por la calle despierta pasiones debo decirte es verdad es verdad si bueno toma te regalo la mitad que bueno que está esto por favor cerremos este móvil ya para gracias felices pascuas quiero comer corta dice que cortemos que te la pasen bien que te la pasen bien que lindo mar de él a esta hora quinta avenida no va pa'l mole ya sabe que le llego a que no un cole en la luisa quiere hacernos una maldad es que mostremos los dientes no vamos a mostrarlo a ver no estoy bien si estoy bien no tenemos viste que a veces vas a comer con alguien y tiene el verdín ay dios mío escúchame no quedó nada pero no lo comieron todo el equipo ni el grande ni el chico mira acá le dan a todo tipo de huevos los grandes los chicos todos chicos tienen todo ahí en cuanto en 5 minutos aparte lo rompimos acá entre la marabunta 1, 2, 3 uy dios mío escuchá 6 lucas en 5 minutos una cosa es verdad nos quedamos un poco tupefactos con el valor del huevo hay que decirlo 6 mil pesos en 5 minutos en 5 minutos ahí sí bueno acá ustedes saben que les dejamos nuestros instagram así los leemos y este es el mío y este es el mío que estemos al revés puesto así que acá dejamos los instagram para que nos escriban los leemos conocemos sus historias para charlar como historias que vamos a contar ahora ¿no? la tenemos aquí Ana María Jessica y te enteraste que no eras hija de quien te habían dicho toda la vida nada que ver fue así la historia que nos contaste y nos quedamos muy estupefactos y de repente aparece Ana María Fredes ¿cómo estás? que nos ve todos los días nos dice ¿nos ve todos los días? sí, sí, sí me encanta y estaba nerviosa porque la íbamos a presentar a los que ve todos los santos días pero de repente vos te enteraste que no sos quien sos o que hice tu documento porque en el pasaporte tu madre ¿qué hallaste? la fecha que yo nunca la había había reparado en eso porque ella pareció cuando yo tenía 7 años y cuando miro las fechas yo no era posible que sea la hija de un matrimonio mayor no era posible que sea la hija de la vejez ¿de cuántos años por ejemplo? no, mis hermanas tienen 21 y 23 años más que yo y esto era imposible no tenía 52 era imposible ¿cuándo descubriste esto? un poco antes de la pandemia estaba ordenando ordenando papeles yo soy florijita estaba ordenando papeles ¿3 años? sí, más o menos unos 3 años y ahí empezó toda una cosa después la conocí Gisela empezó toda una cosa de peregrinaje y me di cuenta de qué tipo de país yo vivía qué tipo de país yo quiero también ¿no? empecé a darme cuenta de que era invisible salvo por ustedes que es una noticia que nadie quiere intervenir en el tráfico de chicos porque la adopción ilegal no existe ¿por qué la tenés Ana María? ahora 68 68 bien ¿te enteraste al leer el pasaporte de tu mamá? era imposible ¿por qué imposible? biológicamente biológicamente era como extraño ¿cuántos años hubiese tenido tu madre cuando te tuvo? más de 54 años sí, sí era imposible en esa época era un poco complicado claro, claro el dato del pasaporte lo que quiero entender es esto Ana el dato del pasaporte y la edad de tu madre de crianza no coinciden nunca te generó dudas hasta que viste los papeles 20 años cuando ella falleció entonces mirar el pasaporte o la fecha de nacimiento no era una cosa muy importante para mí yo era la hija de un matrimonio mayor la más chica de tres hermanas era la más chica de tres hermanas por una diferencia de 21 años con tus hermanas mayores es lógico una fallección en el accidente de Austral viste el vuelo inaugural así que toda la familia se concentró en otro tema yo nunca me imaginé que no lo era haces orden en tu casa encontrás el pasaporte de tu mamá lees allí que la fecha de nacimiento de tu madre no correspondía para nada con lo que ella sería la mamá en ese momento tuya mi madre biológica correcto y después ¿cómo empezaste a buscar tus antecedentes? fue un pequeño shock una historia fue un pequeño shock y yo dije bueno ¿qué hago con esto? ¿qué hago ahora con esto? por un lado ¿qué hago? y entonces tomé la decisión en ese minuto así de decir bueno yo voy a llegar lo más lejos que pueda y que en este país se pueda y después dije bueno ¿con qué cuento en este mambo tan espantoso? entonces yo tengo dos hijos amorosos uno no vive en Argentina es muy presente ¿no? como si viviese acá soy una mujer de fe vos sos otro día dijiste en el programa que vos tenías fe yo también soy una mujer de fe soy anglicana hay que tenerla yo soy anglicana entonces pertenezco a una congregación presente hago terapia psicoanálisis importante no freudiano sino lacaniano y yo pensaba tengo amigos maravillosos pertenezco a una ONG que están presentes si yo con todo esto que tengo que es un montonazo y encima la familia adoptiva es un bombón yo no me imagino sin ellos te aseguro no me imagino sin ellos ¿y empezaste a buscar tu identidad? yo tengo problemas imagínate los que no los tienen ¿y empezaste a buscar tu identidad? por supuesto ¿y entonces? entonces ¿qué hice? primero toqué el timbre digo ¿quiénes buscan? ¿quiénes buscan en Argentina? abuelas entonces fui abuelas que por supuesto ellos son muy específicas 1975 y 1980 no coincidía no coincidía no coincidía ni el interés de ellas o sea ellas no tienen interés salvo la franja que tienen razón o sea yo entiendo que la dictadura militar fue una cosa espantosa miren mi edad yo la viví yo estaba en la facultad de filosofía y letras cuando entraron yo pensé que no iba a sobrevivir esa noche ¿y entonces? entonces después fui a la oficina de derechos humanos no saben nada no entienden nada y no pueden hacer nada y después fui a la defensoría del pueblo y ahí me di cuenta que tampoco pueden hacer nada no hacen búsquedas no nada entonces ahí me di cuenta que el Estado argentino ha sido súper injusto porque por ejemplo ustedes hoy que tenemos una nota más pero gracias a ustedes dos hoy cualquier adolescente que quede embarazada que el novio la deja su mamá no la quiere ni ver sabe que no tiene que ir un control médico sola porque están los pillos cazadores de personas que están en problemas y se quieren apropiar del chico pero eso es gracias al periodismo y Ana ¿cómo llegás a Gisela? que digo la verdad que nosotros conocimos por Gisela que con la historia que le ocurrió a ella todo un trabajo que empezó a hacer para juntar otras historias como la tuya también claro de la falta de identidad no ya de desaparecidos en la última dictadura sino de personas en una adopción ilegal bueno yo llegué por la defensoría del pueblo yo dije bueno no se puede hacer nada el ADN lo pagué yo no creo que es el micrófono ah sorry el ADN lo pagué yo fui a un lugar excelente como es Favaloro y pum lo pagué entonces pensé entonces el banco de datos genéticos tiene que ser abierto para todo el mundo si bien la dictadura militar fue espantosa y me consta pero no es el único espanto que tiene la república argentina y el ADN pero volvamos a tu historia también para poder entender todo el proceso el ADN vos haces el cotejo con tu familia de crianza con mi hermana claro para corroborar que esto era real a la que vos creías que era tu hermana exacto en cuanto tiempo tuviste el resultado lo es no pero bueno claro cuando tuviste el resultado que pasó ahí vos ya venías con una creencia bueno es fuerte de dolor pero cuando lo ves en el papel que dice si es fuerte dice 0% 0% 0% incompatible sin posibilidad de que compartan padre ni madre de siempre eso decía tu certificado si si lo tengo y eso que te bueno yo tengo historias encontradas divididas porque yo soy la parte de que me salió bien yo tengo una familia que quiero mucho en serio o sea un montón mis sobrinos para mi son mis sobrinos no se si tendré otro por ahí su familia de crianza la que vos creiste que era tu familia hasta hace 3 años que vos descubriste que no era perteneciente si hubiesen sido prolijos y hubiesen hecho la adopción legal y el estado como es un si hubiese sido un estado presente hubiese enviado un asistente social mi familia hubiese sido un acto total ahora te pregunto porque son buenos hablaste con tus hermanas de consultar bueno una fallección del vuelo de austral hablé con la otra y la que quedó viva le dijiste si 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 y bueno es muy viejita tiene 91 años pobre pero bueno estaba muy angustiada dijo que ellos es verdad que hicieron un pacto de silencio que mi madre biológica me tuve en un consultorio en la calle entre ríos y moreno ella tenía dos consultorios yo me quedé con la partera eso es lo raro ella me crió que habían ido a la casa cuna cuando les habían dejado un chico antes que yo les había parecido un espanto dice que era y dice este bebé no lo podemos dejar en la casa cuna y bueno cuando mi madre se levantó y se fue del consultorio la llamaron a ella que estaba en su casa me vinieron a buscar y dijeron oh que hacemos pero que hacemos son el chico come cada tres horas vamos a comprar ropita pero entonces entonces tu hermana ya muy viejita 91 años sabía sabía y nunca pudo romper ese pacto de silencio bueno y ellas te cuentan entonces que vos sos hija de la partera no 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 la partera es la que te adoptó vos naciste en un consultorio en la calle entre ríos pero es una pero me quiero detener acá porque la partera es la que te adopta y lo que te lo que te pregunto es si ella podría haber estado involucrada en otras adopciones ilegales yo no creo yo no creo yo creo que yo creí lo que me dijeron o sea que hubo un varón antes que yo dos años antes que lo dejaron también en el consultorio y se fueron a la esa es la parte que queda medio confusa a ver nació un bebito un bebé también que esa misma partera que esa partera a la casa de uno fue pero esa partera lo tenía esa misma partera es la que te cría vos en teoría y cuando aparecen estos padres adoptivos los cuales vos creíste hasta hace tres años que eran tus padres la partera son mis padres no no la partera es la madre por eso por eso Ana te pedimos tal vez precisiones claro porque me perdí esa historia quien es tu madre de crianza es la partera yo lo que te preguntaba vos me decís que no crees que haya sido así que tu madre de crianza siendo partera haya podido participar de otras adopciones ilegales vos no crees que eso yo no lo creo pero yo no lo sé yo no lo creo justamente nosotros somos víctimas también de esos pactos de silencio que llegan desde una falsificación de un documento hasta ese silencio mismo que tienen nuestras propias historias porque la mamá de ella se muere cuando ella tiene siete años entonces en ese mismo pacto de silencio no sabemos si la mamá se dedicaba a esto tenía dos consultorios entonces su realidad llega a mi mamá se quedó conmigo otro bebé fue a parar a la casa cuna para mí no quisieron esa suerte me anotaron como hijo propio y acá estamos lo que no sabemos lo que no sabemos Gisela es que la mamá de Ana de crianza que era partera si efectivamente con estos dos consultorios podría haber sido también no hay nadie que vinculado a tu mamá de amistades o de algún otro familiar adulto no hay nadie que hable tampoco tenemos la versión contraria tampoco sabemos si esa partera a quien vos conociste como tu madre se dedicaba a eso lo que hicimos con Mariana quizás esa persona a la que vos conociste como tu mamá se dedicaba a eso evidentemente o no eso tampoco lo sabés yo soy grande imagínese con tu hermana que ya de 91 años digo con todo el dolor de decirte que era un pacto de silencio vos como como lo tomaste esa como fue esa charla bueno la charla fue difícil pero como yo mencioné antes tengo un grupo de contención importante o sea terapia fe esto es muy importante por eso me apena la gente que no lo tiene ¿cierto? fue difícil porque yo digo che podías haber sido un poco más canchera decirme la verdad soy tu hermana ¿viste? pero yo la quiero mucho y ella me quiere un montón a mí ella no te pudo aportar ningún dato digo porque para vos hoy es importante además de conocer tu identidad lo importante es cruzar datos de ADN que hoy no podés se ofreció nosotros hicimos el ADN no no con ella pero digo que ella te aportara con quien se podría cruzar algún dato de ADN que te empezara a relacionar o hacer la afiliación de biológicamente hija de quien sos porque era mi madre era un paciente de su mamá claro ella tenía 21 años y de eso no quedó nada como tu mamá biológica tu madre biológica era paciente evidentemente no quedó ningún fichero ni nada moría por eso yo no mira vamos a hacer una pausa una historia clínica moría por eso vamos a hacer una pausa porque a lo mejor allí del otro lado que nos mira mucha gente por suerte hay alguien que conoce o tiene algún dato de la historia de Ana María la que conocemos como Ana María Fredes que sos vos eso sucedió vos tenés me dijiste 68 años 68 años yo te lo voy a preguntar pero para que la gente así lo tengo claro yo que tengo sentido vamos a la pausa y seguimos analizando porque hay hay eslabones que hay que unir bueno los vamos a encontrar ustedes son muy buenos para eso ya En el diario de la tarde queremos contarte que la provincia de San Juan se consolida entre las provincias y dentro nuestro país de las regiones que tienen las mejores inversiones mineras y más atractivas de la región. Esto se señaló a través del reconocido informe Fraser que ubicó a San Juan en el lugar 22 entre 77 jurisdicciones del mundo. El lunes pasado el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, recibió justamente la aprobación de declaración de impacto ambiental del proyecto José María para realizar en la provincia. Ustedes saben que San Juan es de las provincias mineras por excelencia y con este informe se posiciona en el puesto número 22 con inversiones para consolidar en el país. Muy bien, ahora si en el día o el previo a la Pascua es ahí, justamente lo tenemos a él, al Conejo de Pascua, pero no está acá, está en los Estados Unidos. ¿Cómo le va, mi querido? Alian Sack y su saco Sack. Hola, Adri. ¿Qué dice? Cote va, cote va. Ay, ay, ay. Cote va, porque a la saludos distinto. Qué elegante. Y acá estoy, mirá, a punto de... Termino, termino esta nota, salto el auto y nos vamos hacia Florida, de donde mañana los voy a saludar. Vamos con ritmo que nos queda poco tiempo, vamos contigo. Contanos todo, Misak, que eso es lo más. Vamos rápido, vamos rápido. Basta de verso. Bueno, te cuento rápido. A ver, ¿qué preocupa a ti a los estadounidenses? Que el presidente Joe Biden la está pasando tan mal, realmente con todas las circunstancias internas y externas, con la inflación récord de 8.5 anual, que su popularidad hoy por primera vez en el promedio de encuestas se fue por abajo del 40%. 39% de imagen positiva, 39% de gente que lo votaría, que en este caso equivale también, lo cual es el porcentaje más bajo desde que Joe Biden asumió y con mucha preocupación para su gobierno, porque tiene elecciones de medio término el 8 de noviembre, que puede llegarle a hacer perder el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Así que así estamos. Realmente el cote va para Biden, no es nada bueno. Bueno, sabemos que te estás podiendo rápidamente a la Florida, tenés el traje de baño ahí en el baúl, supongo. No, no quiero ni saber cómo es ese traje de baño, pero felices Pascuas, querido, gracias por esto. Adiós. Mañana lo vas a ver, hay mucho viento acá. Mañana lo vas a ver. No, no, te lo pido, privame de ese momento. Bueno, te voy a privar, te voy a privar. Pero no de las hojotas, no de las hojotas. Las hojotas te las muestras, son muy especiales. Chau, Adri. Ahora sí, ahora. Bueno, nos vamos a la provincia de San Luis, porque ahí está nuestro compañero Daniel Rodríguez, con una particularidad, nos va a mostrar... ¿Habrá una colección de fititos? Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está Robert? ¿Cómo está Mariana? Sí, la verdad es que vamos a mostrarle, no sé, una colección, es el segundo, sí, más que colección, porque van a venir de todo el país a ese Mercedes, porque es el segundo encuentro de FIASA. A ver, vamos a ver un poco. ¿Te subiste a uno, Mariano? Sí, me subí. ¿Y hacías malabares ahí en el fitito? Sí, sí, los rebuscabas. No se imaginan las cosas allí adentro. Te digo que se corren carreras, hasta rally se corren en estos FIASA, ¿eh? Están todos bien adecuados, digamos, estamos mostrando un poco los distintos modelos. Pero es una carrera, Messi, vos. ¿Dónde empieza la carrera? ¿Cuándo comienza? No, acá te mostramos. Vení, vení, Robert. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí me subo con vos, dale. Mirá lo que es esto. Qué petitero. Este es un auto de carrera. Dios mío. Es un pistero. Sí, además. Mirá el motor que tiene. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y cuántos fititos esperan recibir ahí en la provincia? Y acá están llegando, están empezando a llegar, es hasta el día sábado, se va a congregar, digamos, la gente. Aproximadamente son unos 45 FIAT 600 de todo el país. Vamos a seguir mostrando un poco de FIAT. Subite, subite a uno, que queremos ver, vos sos cupido motorizado allí en San Luis, mi querido. Dale, subite. A ver. Ese azul me encanta. El azul. El azul que tiene el volante azul. El azul para... Y el color zapallón también, ese que está ahí. Espero que no alza ningún problema. Acá vení. ¿Y está el dueño ahí? Qué lindo el azul. No, no sé si está el dueño. ¿El dueño? ¿El dueño de acá? Ese es precioso. Mirá cómo tiene el acento. No hay dueño. Está pisado. No hay dueño. Me voy en el auto. Mirá, mostremos un poco el interior. Sí, nos tenemos que ir. Poné primera y arrancá que nos vamos. Tenemos acá invitadas. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, querido. No tiene la llave. Chau, Daniel. Chau, Daniel. Ay, Dios mío. Los que están, qué chiquitos, ese lugar. Dios mío. Bueno, en ese lugar se han hecho cosas. Sí, muchas. Y con la imaginación y la elongación, todo es posible. Le agradecemos a Gisela y a Ana que están con nosotros contándonos su historia. Ana, retomamos un poco porque llegamos a un punto de tu historia donde tu hermana te cuenta que quien te crió, que es tu mamá de crianza, que era partera, no era efectivamente tu mamá biológica. Tu hermana no te pudo aportar ningún dato que esté vinculado a tu familia biológica. Y ahora, entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora, la parte legal es la doctora, ¿no? Presentamos un amparo por unos graves inconvenientes que hay en la Argentina que es, no se menciona el tráfico de chicos. Y el banco... Es un limbo, es un limbo. Es un limbo, exacto, es un limbo. Es una situación que no tienen, entran y salida, y allí quedan. Gisela, porque estamos también siguiendo tu ruta, tu camino, viniste aquí, contaste que vos descubriste que había sido también vendida. Sí, así es. Que llegaste hasta el lugar donde había sucedido esto. Son muchos, tal cual. Somos muchos a los chicos traficados, son muchos a las mamás que buscan, que no se tienen en cuenta, muchas veces no se tienen en cuenta ni siquiera en proyectos de ley, siempre se hablan de los hijos que buscan y no de las mamás. Y hay que tener en cuenta la valentía de las mamás de salir. Las mamás, muchas fueron engañadas, muchas se les han dicho que se les ha muerto su hijo y su hijo no está muerto y pulula por la vida, quizás sin saber que son sustituidos. Bueno, nosotros presentamos un amparo, tanto por madres como por hijos, por hermanos también que buscan. La idea es políticas públicas, apertura del banco que vuelva a ser universal. Todos tenemos derecho. A ver, siempre digo lo mismo y termino las notas de la misma manera. Cualquiera de los que está acá dentro, sea de atrás de cámara. Como cualquiera de ustedes puede ser uno de mis hermanos. Mirá. Y no sabemos. Y no sabemos. Y compartir un espacio no sepa. Entonces necesitamos las políticas públicas para qué. Para que esa mamá que hoy, esa señora que hoy está planchando en su casa y hace 40 años le dijeron que su bebé se murió y tiene esa duda adentro. Porque yo no creo que haya una mamá que haya perdido un bebé que no tenga esa sensación si cree que está vivo de decir, ¿cómo te busco? A vos te vendieron por dos aguinaldos. Por dos aguinaldos en el barrio de Almagro. En el barrio de Almagro. Me acuerdo que lo contaste. Y que la historia terminaba, porque digo, así como Ana, la historia queda. Son historias que se cortan y que queda en que no sabe ya a partir de ahí quién es su familia biológica. Totalmente. Lo único que podés saber son detalles de la vendedora o de la partera. Mi partera vendía chicos por teléfono. ¿Y tu partera? ¿Puede tener alguna vinculación con...? Mi partera tenía vinculación con San Justo, Almagro, Flores, toda la gente que vive en Santa Rita. Para quien le pidiera un hijo. Para quien le pidiera un hijo y todo aquel que tenga en su partida de nacimiento. Sofía Muller, con doble L, matrícula 5010, lamentablemente es vendido. Porque es lo único que se dedicó a hacer toda su vida. Te pregunto a vos, Ana María, ¿estás dispuesta a encarar esta búsqueda? Porque es un viacrucis, ¿eh? Realmente es como dar vuelta una página y decir, bueno, de acá empieza Foja Cero en mi historia. ¿Tenés ganas de hacerlo? ¿Tenés ganas fuertes para hacerlo, para encararlo? ¿Y conocer realmente dónde viniste? ¿Quiénes fueron tus padres biológicos? ¿Qué sucedió en ese consultorio? Sí, sí, sí. Estoy dispuesta porque, ya te digo, he tenido, tengo un marco fuerte que me ha ayudado. Una terapia importante, la FE, en fin, la ONG. Entonces, yo quiero llegar a las últimas consecuencias, ¿sí? No en detrimento de mi familia, porque yo soy la versión que fue bien, que llegó a una casa amorosa. Sí, a que tu familia de crianza la querés. Yo la quiero un montón, pero hay otros chicos que no le fue bien eso en historias niñas. Bueno, pero querés saber tu historia también, tu verdadera historia. Ah, sí, sí, yo quiero. Es mi derecho. Es tu derecho. Sí. Y está dispuesta a encontrar lo que sea, ¿no? Es que esta es la clave. Esto que decís, Ana María. Es tu derecho. Es el derecho a la identidad. Por eso hoy la ley de adopción es de avanzada en Argentina, porque la adopción es con la identidad biológica de cada chico, en donde la vinculación con esos padres biológicos nunca debe romperse, aun que los padres de crianza decidan entregar su vida por ellos. Exacto. Para ustedes es, hay que hacer todo el paso previo, ¿eh? Todo el paso previo. Gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes. Nos vamos a ofrecer el paso para ustedes y, bueno, un placer tenerla. Y ojalá que haya luz. Y, bueno, vamos a ir invitándolas porque además son fans nuestros, nos ven todos los días, Mariana. Permítanle mandar un saludo a mi amiga Alejandra, la molusca, que nos está mirando. Beso grande, Alejandra, mi saluda. Ay, sí, yo la conozco. Sí. Ay, la amiga, la amiga, lo que han charlado en el cumpleaños, estas dos mujeres, este ya es el conejito, perfecto, maravilloso. Sí, no sé, no, yo, ¿no? ¿Es para vos? No, no, es para vos. Es para vos, sí. Claro, de coneja a conejita. ¿Y sabés qué? Viene Paula Obilouta con todos sus conejos de Pascua. Míralos ahí, ahí está. Gracias por acompañarnos. Mañana, Viernes Santo, estamos en vivo. Te esperamos a las 3 de la tarde. Sí, sí, con la conejita. Sí, sí, chau. No, 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 no.